Música Nosotros le llamamos realidad a esto que nosotros vemos acá en nuestro mundo, en nuestra experiencia, ¿no? Pero vamos a ver qué planteo nos da acerca de qué es la realidad, con mayúsculas podríamos decir Nosotros, supuestamente estamos todos embarcados en hacer un trabajo interior, ¿no? Y este trabajo interior puede hacerse a partir de nuestro modo habitual de ser Entonces la persona que quiere hacer un trabajo interior tiene unas dificultades Que tienen que ver con ese modo particular de ser Y a partir de este, aprende a ir superando sus dificultades, comprendiéndolas, superando sus carencias Desarrollando poco a poco nuevas facetas de su fuerza interior, de su mente, etc. Todos estos trabajos de trabajo interior, justamente, o de psicoterapia Están enfocados a partir de nuestro modo actual de ser Cuando nosotros trabajamos de esta manera, estamos apoyándonos en nuestra visión Pero el problema es que nuestra visión no se corresponde con lo que es la realidad Ya que la realidad es bastante diferente a como la vemos Pero, ¿cómo saber lo que es la realidad? En primer lugar, debemos entender que todas las cosas se pueden mirar desde muchos ángulos Pero, de hecho, siempre vemos una cosa desde el ángulo en que nos situamos para mirarla Según donde me posiciono, es desde ese ángulo desde donde estoy mirando Y nunca podremos ver nada distinto de la naturaleza desde este punto de vista en el que nos hemos situado Si mi punto de vista, que es el gran problema de todos, sostener mi punto de vista O perspectiva Es la de problemas, dificultades Entonces yo todo lo voy a ver desde el ángulo de los problemas y las dificultades Todas las personas, todas las situaciones, toda la existencia Todo lo voy a ver desde el punto de vista de que todo es un problema y que hay dificultades Si yo me sitúo en un punto de vista en el que las razones de la mente concreta son prioritarias Entonces veré todo desde el punto de vista de unas pautas, de unas razones Que van a ser para mí las que determinan Cómo las personas funcionan, cómo yo funciono De esta manera y no de otra Si me sitúo en un punto de vista afectivo Voy a ver todo como expresiones Como diferentes matices o grados de esta tonalidad afectiva Es decir, que nosotros siempre vemos las cosas según nuestra situación respecto a ellas Nunca podemos dar algo distinto desde nuestro punto inicial de partida Entonces, nuestro modo habitual de ver las cosas no es correcto No es el que se corresponde con la realidad Pero es posible adoptar una visión que vaya más allá de mi pequeño punto de vista Que es relativo Relativo, no absoluto Entonces vamos a ir viendo lo que es un punto de vista no relativo Porque a nosotros nos parece real nuestro modo habitual de ver Porque hay cosas evidentes, ciertas Por ejemplo, el hecho de que tengo miedo De que tengo dificultad de carácter Que vivimos etapas en que las cosas se presentan adversas Y esto nos produce conflictos, disgustos Vemos también que las personas vivimos simultáneamente el bien y el mal Y que la vida es una mezcla constante de bien y mal Y todo esto es muy real Pero es muy real Mientras Lo miremos desde este punto de vista En el que estamos situados Pues yo puedo situarme en otro punto de vista que no sea relativo Y por ello podría afirmar que este es el de la visión auténtica de la cosa El único punto de vista realmente auténtico es el no relativo Es el punto de vista supremo El punto de vista de las causas con mayúsculas O base primordial de la existencia Es decir que la naturaleza real de las cosas es exactamente Lo que Dios piensa O el ser supremo O la divinidad O llámenle como quieran El pensamiento de la fuente creadora Constituye la verdadera naturaleza de lo que existe Por lo tanto, cada uno de nosotros Y cada cosa que existe realmente Es lo que es en esa mente con mayúsculas divina Ahí no hay relatividad Es la verdad con mayúsculas Podríamos decir en sí Quizás arguiremos que esto es la verdad en sí En la medida Que aceptemos este punto de vista creador De un ser creador En este caso también podemos mirarlo desde otro ángulo Completamente aparte de este que implica una creencia Y vamos a verlo Toda nuestra vida, toda Es constantemente un proceso de actualización de un potencial Toda nuestra vida Sea desde el punto de vista físico, afectivo, mental Es una constante respuesta a estímulos Tanto internos como externos Y es mediante estas respuestas Que pueden ser energéticas, mentales o afectivas Que se va estructurando nuestra personalidad No hay nada absolutamente que nosotros podamos vivir Que no sea una actualización de este potencial interior Yo no adquiero nada en sí del exterior Que es lo que todos creemos Sino que respondo al exterior Y esta capacidad de respuesta Es exactamente lo que constituye mi desarrollo Por lo tanto Si esto ocurre así en todos los aspectos de mi existencia Si toda mi vida es un constante proceso de actualización Eso quiere decir que yo ahora De algún modo Ya soy todo lo que puedo llegar a actualizar En potencia O sea que si yo me imagino Todo lo que yo podría llegar a actualizar Suponiendo unas condiciones Determinadas, ideales, óptimas, favorables Lo que yo podría llegar a desarrollar como inteligencia Como felicidad Como conciencia de realidad y de plenitud Todo esto me está dando indicios De que eso que soy en ese centro Es mi propia potencialidad Esa potencialidad De donde surgen todas mis respuestas No es algo que está alejado de la realidad Esta potencialidad Se la llama así potencialidad Porque lo miro desde mi percepción física O mi experiencia sensorial Esta potencialidad en su propio nivel Es mi verdadera realidad Y es en este plano de la experiencia concreta Que se va manifestando Como mi realidad personal En el tiempo y en el espacio Pero todo lo que yo voy siendo Y lo que puedo llegar a ser En este proceso de devenir Todo eso es la actualización en el tiempo En lo fenoménico De algo que yo ya soy En un nivel o punto más central Y ese nivel o punto central Es lo que realmente soy Y además lo soy constantemente Es mi identidad Es lo que soy en mí mismo Y lo que yo voy actualizando Son modos de ser De ese ser con mayúsculas Total El hecho es que Lo mismo si lo miramos Desde el punto de vista De una realidad suprema Que podemos llamar Dios O el nombre que queramos Como desde el punto de vista De una simple experiencia De nuestra propia vida concreta Vamos a ir a parar a lo mismo Yo, mi verdadera identidad No es eso que aparece En mi conciencia actual Sino que mi verdadera identidad Es lo que hace que yo sea yo Es esa continuidad de identidad Que yo tengo Es ahí donde soy Toda mi capacidad de ser Ese nivel central Es mi verdadera identidad Y de él O de ahí Surge mi noción de yo Pero como yo hasta ahora Solo he desarrollado Una conciencia periférica Superficial Muy externa Y encima la sociedad Y la educación Me obligan a que vivan Ese nivel externo He aprendido a aceptar Que yo solo soy Un modo de ser ¿Qué significa un modo de ser? Yo soy así Soy Juanita de los palotes Que hago esto Que tengo este carácter Que me comporto así Que no sé qué Que mis hijos Mi familia La verdad Pero lo que yo soy Es esa realidad central Y eso es algo que lo soy Ahora En este momento Y en todo momento Mi único problema Es que yo vivo Creyendo que soy otra cosa ¿No? Todos vivimos creyendo Que somos otra cosa Es mi verdad Bien Porque durante toda mi vida Todos Ustedes, yo Hemos sido educados Mentalizados Sugestionados Para que aceptemos Que mi realidad Es este modo particular de ser O sea que soy una partícula Porque los demás Viven así Porque me enseñan A vivir así Y porque los demás Se molestan conmigo Y me rechazan Si yo no vivo Como los demás Y en esa escala De valores ¿No? Es el gran conflicto Que tenemos todos Los que queremos Hacer un trabajo interior ¿No? Todo lo que yo puedo llegar A vivir En el tiempo A través de un desarrollo Es lo que yo ya soy En un centro El tiempo No añade nada A lo que soy El tiempo Solo es un despliegue Progresivo De esta identidad Que soy Por lo tanto Todo lo que yo pueda Llegar a vivir Con el tiempo O a través del tiempo Lo puedo vivir Ahora En la medida En que yo me sitúe En ese mismo nivel De profundidad Donde está O sea Que el desarrollo En el tiempo Es equivalente A mi profundidad Actual Ya que Yo soy En todo momento Esta realidad Donde existe Toda la plenitud Y si Yo ya soy eso ¿Por qué no lo vivo? Porque estoy Sugestionado Para vivir Creyendo ser Otra cosa O sea Esta persona Que creo ser Limitada Con errores Que me puedo equivocar Que no sé qué Pero es que además Hay otro hecho Muy curioso Y es que Esa realidad central Que soy Lo que es mi verdadera realidad Es además Plenamente consciente Porque esa realidad Es conciencia Es lucidez Es inconcebible Una realidad De la inteligencia Que sea inconsciente Si eso es algo Es pura conciencia Eso es lo que somos Plenitud Conciencia Pura lucidez Y ahí está la maravilla Que nosotros Estamos viviendo Como si esto No existiera Podríamos decir Que nosotros Somos esa plenitud Consciente De la cual Somos Inconscientes Esta plenitud Y esta conciencia Ya están dentro Ya la soy No es que sea algo Distinto a mí Sino que es lo que Siempre he sido El problema es ¿En qué medida Yo soy capaz De reconocerme Reconocerme ¿En qué medida Vivo instalado En mi centro De ideas De esquemas mentales Con sus separaciones Con sus dualidades Con sus contradicciones Y sus tensiones ¿En qué medida Yo soy capaz De poder situarme En ese centro Donde yo Ya soy Esa totalidad Lo que nosotros Entendemos Como conciencia Es muy mínimo Lo que nosotros Llamamos conciencia Es como una Minúscula porción Superficial y parcial De esta conciencia Total que somos Y este fenómeno Es muy curioso Lo podemos ver En nuestra vida diaria Nosotros somos Siempre mucho más Conscientes De lo que nos damos Conscientemente cuenta Por ejemplo Solo cuando yo estoy Enfermo Me doy cuenta De que antes Me encontraba muy bien O sea Que solo me doy cuenta De mi conciencia De salud Cuando esta se altera Y por eso Después de haber estado Enfermo De haber estado mal El día en que Nos sentimos bien Gozamos Ese sentirnos bien Como siempre Bien como siempre Observen estas palabras Pero solo lo gozamos Los primeros momentos A los dos o tres días O a la media hora De sentirme bien Ya dejo de ser consciente De ese bien De ese bien Que me siento Y entonces Es como si mi mente Se volviera a cerrar Y volviera a vivir Ausente De una cosa Tan real Como el estar bien Para volver A estar preocupada La mente De las cositas Que se van moviendo En la periferia La periferia Si se entiende bien Este ejemplo Observaremos Que es un verdadero misterio El hecho De que siendo conscientes Vivimos Como si no lo fuéramos Nuestra realidad total Es exactamente Del mismo orden Ya soy Esa plenitud Solo que tengo Que recuperar Esta conciencia De plenitud Porque estamos viviendo Con la mente Crispada Cerrada Agarrándose Unas cuantas cosas En particular Que hacen que yo En mi nivel externo No esté viviendo Plenamente Lo que ya estoy siendo Que no me pueda Vivir en lo profundo Por eso es necesario Tomar conciencia Hola Daniel Ah lo voy a Lo vamos a hacer Bueno a las 10 de la mañana Es el horario Que puse para este curso Hoy que día es Miércoles Yo puse ahí en En el A este no le puse todavía El horario Pero es el mismo Del que venía Hicimos antes Lunes Puse miércoles Jueves Sábados y domingos Bueno este domingo Como es Pascua No sé si Vamos a estar Pero Menos los martes Y los viernes Todos los días A las 10 de la mañana Estamos con este curso Lo vamos a hacer Hasta que lo terminemos No es un curso muy largo Porque es un Es un libro Que se llama La realidad De Antonio Blay Y es muy sencillo Y acá él Este libro En realidad Es un curso Que dio Antonio Blay Y bueno Lo que hacen acá Es que lo transcribieron Y lo sacaron Al libro También se pueden escuchar Está en En la página De ATCA De Asociación Del Desarrollo De Desarrollo De la Conciencia Hay un Este Una página Tienen una página Ellos Donde está En audio Con la voz De Antonio Blay ¿No? O sea Dictando este curso Él a sus alumnos ¿No? Ya sabemos Que Antonio Blay Murió hace mucho En el año 84 Pero las enseñanzas De Antonio Blay Son tan buenas Tan buenas Tan ricas Tan sencillas ¿No? Que a mí me gusta Trabajar con este material Porque aporta mucho Así que bueno Te conectas A las 10 de la mañana Menos martes y viernes Que son los días Que no doy Y lo escuchamos juntos Bueno Entonces Tomar conciencia ¿Qué es tomar conciencia? Él propone Empezar por el final Por lo general Todos proponen Empezar por el principio Bien ¿Qué es empezar por el final? Es aprender a tomar conciencia De lo que siempre Hemos sido De lo que es nuestro destino final Y a la vez Nuestro punto de origen De esta constante Que hay De nuestra identidad En el plano central De lo que realmente Somos en todo momento Es aprender a abrirnos Y a reconocer En este nivel De plenitud No ir subiendo Como por ejemplo A veces se nos plantea ¿No? De ir subiendo De escalón En escalón Ay que toque acá yo De ir subiendo De escalón En escalón Como si yo Tuviera que Lograrlo ¿No? Una imagen Una imagen De una escalera Tratando de quitar Los pinchos Los obstáculos Los nudos ¿No? Analizando En algo que sea Temporal Sino tratando De despertar En bloque Desde el fondo Este modo De trabajo Parece utópico Pero es el modo De trabajo Que en definitiva Es más real Porque procede De lo real También es bueno Trabajar Del otro modo Que incide Sobre la observación De lo negativo Ir aprendiendo A tomar conciencia De lo que anda mal Aprender a mejorar Nuestra actitud Pero esto se enriquece Mucho Con este salto Del que Ahora vamos a hablar Si se hace Del otro modo La situación Se parece Como a uno Que está durmiendo Y mientras duerme Sueña Sueña Que lo persiguen Sueña Que está enfermo Sueña Que tiene muchos problemas Y entonces Dentro del sueño Trata de buscar Una solución Trato de hacerme Más fuerte Para poder Hacer frente A mis enemigos Trato de averiguar Las causas De mis enfermedades De tomar Ciertas medicinas De ir eliminando Uno por uno Esos males Que me aquejan Dentro del sueño Todos nosotros Estamos viviendo En un mundo Percibido Ilusoriamente Erróneamente Y los males Que me acarrea Ese estado De ilusión Trato de solucionarlos Dentro del mismo Estado de ilusión La solución Correcta Consiste en que Yo no pierda Tiempo Buscando Médicos Soluciones A los problemas Sino que yo Simplemente Me despierte Y al despertarme Me voy a dar cuenta De que todos Aquellos problemas Eran ficciones De mi mente Eran realidades Subjetivas Que yo tomaba Como realidades Objetivas Y por lo tanto Sufría Las consecuencias De estas situaciones Subjetivas Podríamos hacernos Una pregunta Yo Lo que no veo claro No pregunta alguien Es lo que dice De que hemos De conquistar Este ser Pero este ser Ya lo somos O sea Parece utópico Como yo voy a conquistar Un ser Que ya lo soy Bien Este ser Lo somos siempre Porque si no fuera así No podríamos Ni siquiera Ser nuestro modo De ser El hecho De que nos Demos cuenta De que vivimos De que vivimos Mal Es la demostración De que hay Un bienestar Interior Si yo no fuera Plenitud Yo no podía Tener conciencia De que me falta Plenitud De que carezco De plenitud Y ese es el problema Que por un lado Soy plenitud Y por otro lado No vivo Esta plenitud No la acepto Prefiero aceptar La carencia Pero esta plenitud Está siempre presente Si no estuviera presente Yo no podría ser Consciente De las limitaciones Por eso encontramos Natural Lo agradable Y es porque En el fondo En nosotros Hay una conciencia De que esto Es lo que realmente Somos En cambio Hay como un rechazo A todo lo negativo Porque esto es una negación De lo que somos Debemos dejar Que nuestro interior Funcione Un nivel Más profundo Y que este nivel Más profundo Nos dé testimonio De sí mismo En un nivel De conciencia Crítica Estaremos viviendo Siempre las limitaciones Lo particular Y no voy a poder Ver el fondo De todo esto Por eso hay que aprender A ser receptivo Atento Si solo Queremos aprender Esto Desde un nivel De la mente Que piensa Entonces me pongo A jugar con la idea Y voy a buscar Muchos argumentos Para demostrar Que no es verdad Que es lo que sucede Con todos los seres humanos Aquí en la tierra ¿No? Escucho O leo un libro O escucho un video No sé Un audio De algo Y como no lo entiendo Ya enseguida Empiezo a argumentar Quiero Tener razón Empiezo a refutar Lo que el autor dice No esto no es así Que se yo Entonces ¿Puedo aceptar Realmente Eso que soy? Ajá Hola Guadalupe Daniel dice Que es de España Ah Claro Porque allá en España Son las 15 y 15 Claro Bueno Vos calculá Para tu país A las A las 3 datas Porque después A las 2 de la tarde Acá Argentina Estamos con el curso De milagros A mí me gustan Las enseñanzas De Antonio Blay Mucho Porque él es muy Así también Radical No dual ¿No? En su enseñanza Y tiene mucho que ver Con lo que plantea El curso de milagros También Lo que pasa Que es una Enseñanza La de Antonio Blay Que es más para Llevar a la práctica El curso de milagros Es tan abstracto Que a veces Cuesta captar ¿No? Lo que se nos está diciendo Y Antonio Blay Ayuda mucho Para comprender Muchas otras cosas ¿No? Por eso esto Hay que escucharlo Con la mente abierta ¿No? Como dice él No Desde una mente cerrada Porque si no Es como que Me voy a enredar Entonces Si nosotros Nos preguntamos Si podemos Aceptar Esto que realmente somos Vamos a ser sinceros Y realmente no Todos estamos Identificados Con este que queremos ser Este modo de ser Mi historia Mi vida Mis problemas Mis cosas Es como que viviéramos Según un esquema ¿No? Muy esquemáticos somos Eso es vivir erróneamente Es vivir falsamente Es vivir una falsa identidad Entonces Para que yo Pueda aprender A reconocerme En esta identidad Profunda Es Muy importante Que mi mente Vea Comprenda Y se mentalice En esta dirección ¿Por qué? Si la realidad Está más allá De esa mente Claro La realidad Está más allá De esta mente Pequeña Pero mi mente Pequeña Está dando La espalda A esta realidad Porque mi mente Pequeña Acepta La no realidad Entonces Como estoy viviendo Continuamente Sugestionado Bajo las ideas Que he aceptado De que yo soy Fulanito de tal Con estas experiencias Que estoy viviendo ¿No? Bajo esta idea Como si estuviera Poseído Hipnotizado Hechizado Yo necesito Que a través De mi mente Pueda ir cambiando Mis ideas Mi visión Para que mi mente Concreta Esta pequeña Deje de ser Un obstáculo Porque en realidad Lo que nos obstaculiza Todo es la mente Pequeña La realización No es una cosa De la mente Pequeña Pero si esta mente Pequeña O concreta Puede ser Un gran obstáculo Para la realización Porque todos Hemos aprendido ¿No? A vivir Según unas Afirmaciones Particulares Entonces ahora Tengo que aprender A contrarrestar Esta Con una nueva Visión Una nueva Mentalidad Cuando yo puedo Aceptar Y tomar un grado U otro De conciencia De esta totalidad Eso produce Automáticamente La desaparición De los problemas Particulares O sea Que la realización Del todo Soluciona Todos los problemas De la parte ¿Y por qué Tenemos problemas? O decimos Que tenemos problemas ¿Por qué? Porque yo creo Ser una parte Una partícula Alguien particularmente Importante Entonces Esta parte Yo Fulanito De tal Mi yo Idea Mis proyectos Mis necesidades Mi querer Llegar a ser Mi sentirme Seguro No sentirme Amenazado Estoy En una constante Lucha Y competición Con los demás Y con las circunstancias Porque uno trata De afirmarse Totalmente A través De esta conciencia Parcial Pero cuando uno Puede llegar A vivir Y abrirse A la unidad Total Todos los problemas Desaparecen De golpe Bien No decimos Que sea fácil Este trabajo Pero si Se puede hacer Bien Podríamos decir Que el nudo El nudo Del problema ¿Dónde está el nudo? Se sitúa En donde yo Estoy poniendo Mi noción De realidad Según nuestra Noción particular De realidad Para nosotros Realidad Significa Lo que para Mí es real En este caso Sinónimo De lo que Para mí Es importante Allí donde yo Pongo mi noción De realidad Allí se produce Lo que para mí Pasa a ser De importancia ¿No? Como dijo Jesús en la Biblia ¿No? Donde está tu atención Estás tú Pero mi noción De realidad Es móvil Ahora estoy aquí Y lo real Es esto Estoy, no sé Escuchando Este libro Estas enseñanzas De Antonio Blay Y esta es nuestra Realidad ahora Pero dentro Dentro de una O dos horas Lo real Va a ser otra cosa Mi trabajo Estoy preparando La comida No sé Qué sé yo Lo que estoy haciendo Entonces Lo que antes Era real Pasa a ser Un recuerdo Y entonces Es menos real Que lo que es real Que estoy viviendo Ahora Es decir Que constantemente Estamos viviendo Unas cosas Como real Luego pasan A ser Menos serias Incluso a desaparecer De nuestra conciencia Realmente Realmente Estamos viviendo La realidad De las cosas O es que estamos Viviendo Nuestra noción De realidad Puesta en cada Cosa que tengo Ahora adelante Si yo viviera La realidad De las cosas Las cosas Seguirían siendo Reales Aunque fueran De ayer O de más tarde Porque la realidad En sí misma De las cosas No cambia Cuando para mí Una cosa Muy importante Es lo más real En un momento dado Y en el momento siguiente Pasa a ser otra cosa Luego otra cosa Y esto me hace ver Que no es la realidad De la cosa Lo que veo Sino que es la realidad Que hay en mí Y que yo esté Prestándole Mi realidad A la cosa O sea Le estoy dando Mi significado A la cosa La cosa Es lo que yo creo Que es la cosa ¿Bien? Pero ¿Qué pasaría Si yo aprendiese A vivir directamente Esa noción De realidad No de una manera Mecánica Como lo hago Hasta ahora Sino realmente Donde está La realidad Pasaría Que las cosas Dejarían de ser Problema para mí Dejarían de ser Objeto de deseo Y objeto de miedo O temor ¿Por qué una cosa Me inspira Un gran deseo? Porque veo En la cosa Más realidad Que en mí ¿Por qué una cosa Me produce miedo? Porque veo en la cosa Más fuerza O realidad Una hostilidad Que en mí Pero si la realidad De la cosa Yo la vivo En mí Porque es mía Entonces aquella cosa Deja de producirme Miedo Así Para mí es real Aquello en lo que yo Pongo mi noción De realidad Porque como yo Ahora estoy viviendo Esta realidad En mis imágenes Mentales Y en mi fabricación De ideas Así las imágenes Mentales Y las ideas Son para mí Lo real Y por eso Me seducen Voy tras ellas Me dominan Y quedo Supeditado A ellas Pero si yo Pudiera vivir Esta noción De realidad No aquí En mi frente Con cada fenómeno Que se produce En mi mente Sino donde Realmente está Que es mi centro Entonces yo Podría vivir Todo Sin dejarme Aprisionar Por nada Sintiéndome Como mínimo Con la misma fuerza Que tiene cada objeto Así se hace evidente La absoluta necesidad De que yo aprenda A descubrir Esta realidad En mi centro Cuando antes decíamos Que yo soy Esta totalidad En ese plano profundo El problema Que se plantea es ¿En qué medida Eso para mí Es real? Porque en la medida En que mi realidad Siga siendo Mi conciencia mental Habitual No puedo vivir Mi realidad central Podrá ser Una idea Muy bonita Muy deseable Importante Pero para mí No va a ser Ninguna realidad Operativa Entonces el trabajo Entonces el trabajo Consiste En trasladar Mi noción De realidad Desde donde Está funcionando Habitualmente Que es acá afuera En lo externo En la mente Concreta Hasta Donde realmente Está Bien Hola Soledad Hola Soledad Hola Blanca Buenos días Entonces Vamos a continuar Vamos a ver algo También importante Yo me acuerdo Hay un autor Que se llama Enrique Barrios De acá de Argentina Escribió varios libros Que él tiene una frase Que dice Cada cual vive en el mundo Que es capaz de imaginar Y dice Se trata de todo este mundo Que está flotando Alrededor nuestro Y que incluye Todo lo que a nosotros Nos gustaría llegar a vivir Es un mundo De deseos De aspiraciones De demandas De ilusiones A mí me gustaría Ser más inteligente Más fuerte Más seguro Feliz También presenta Una posibilidad De llegar A la plenitud Y todo eso Está como ahí Flotando Como en una atmósfera ¿No? Pero yo Permanezco encajado Dentro de mi idea Habitual de mí O sea Como Cerrado Encasquetado En mí ¿No? Esta parte De mi conciencia Es como Un halo ¿Vieron? El halo ese De los Ángeles De los santos Que flota A mi alrededor Pero yo no lo puedo Actualizar Porque creo ser Así Tengo Un esquema De mí Mi yo Idea Entonces todo este Mundo de posibilidades De realidades Deseables Se transforma En un En sueño Una ilusión De imaginación Y nada más Todo eso Todos estos deseos En realidad Son expresión De esa potencialidad Que ya está En mí Que se quiere Expresar Pero ¿Qué es lo que Impide? Me impide Expresarme Expresarme Es la idea De mí Entonces yo No me puedo Vivir No me No puedo Eh Sí Vivir Esa plenitud Que ella es mía No puedo Tomar posesión De ella Porque No me Reconozco En ella Yo sigo Creyendo Que soy Fulano De tal Que tengo Un modo De funcionar Un personaje Que representar Unos hábitos Unas experiencias Y vivo Metido Dentro De ese Vendaje De esta prisión Como si fuéramos La momia De Tutankamón Vengo que la momia Está toda vendada Una prisión Mental Vendados Vendados Con muchas vendas He de aprender A reconocer Que todo este mundo De deseos Y aspiraciones O de intuiciones Es una parte Tan real De mí Como lo que yo vivo Habitualmente Como mi realidad Bien Y decimos Normal En el sentido De habitual Seguro Que no lo es Supongo Que todos Deseamos Funcionar Bien Queremos Ser auténticos Vivir Nuestra verdadera Realidad Pero parece ser Que encima También tenemos Un modelo De cómo Debe ser Esa realidad Porque me sitúo Otra vez En un punto De vista Yo quiero disfrutar De las cosas Pero para mí Hay una idea Que me dice Que disfrutar De las cosas Significa esto Esto y esto Entonces si no Fue así No se cumplió Esa idea Que tenía que ser así Me frustro Yo solo puedo Disfrutar De las cosas Viviendo al máximo Al 100% Desde el centro Y no es necesario Desprenderse De todo Lo que sí hace falta Es desprenderse De toda actitud Rígida Nos damos cuenta De los rígidos Que somos De los Estructuraditos Desprenderme De todas las creencias De que yo ya sé Como son las cosas Es estar en una actitud De búsqueda Sobre Esas ideas Sobre mí mismo Sobre los demás Sobre la vida Sobre Dios Sobre lo que sea Es una actitud De cuestionamiento De discernimiento Si no hago ese movimiento Estoy prisionero Yo tengo que ir más allá De todos los condicionamientos Es vivir sin condiciones Sin peros Sí pero Bien Como yo creo ser fulano de tal Con este modo de ser Y que el otro es otro Todos creemos eso Entonces eso trae consigo Unos deseos Unas expectativas Unos miedos Y es evidente Que además De este modo Limitado de ser En nosotros Hay una demanda De algo Mucho mayor Pero como Toda la formación Que recibimos El ambiente Que nos condicionó Son como una especie De condena Cadena perpetua Para que nunca Podamos salir De esta limitación Esto es fatal Funesto Es como estar reafirmando Esta idea de negación De nuestra realidad total Yo ya Soy esa realidad La tengo ¿No? Pero en lugar de De vivirla La niego Porque creo que Los demás Se van a burlar De mí Van a decir Qué loca esta O qué loco este Hola Mercedes Qué loco Cómo van a decir Estas cosas Tienen que vivir Como vivimos todos Bien Es lo normal Bien Entonces toda mi vida ¿No? Se organizan En torno a esto A qué dirán Los demás De mí Incluso la religión Que en su fundamento Debería ser un medio De ese reconocimiento Cada vez Se cierra más ¿No? Es como un mundo De apariencias Entonces Vivo buscando Soluciones De cara A lo total A lo trascendente Pero con una Mentalidad Que he adquirido Y esto hace Que todos Los sistemas Ideológicos Estén Falseados Nuestra mente Concreta Se alimenta De datos 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 Información Y se apoya En todos Los datos Que ahora tiene Del pasado E interpreta El presente En función Del pasado Así funciona La mente Concreta No sabe Funcionar De otra manera Pero Yo En mi profundidad Estoy viviendo Otras cosas Si no Yo no me podría Dar cuenta De que sufro No me podría Dar cuenta De que estoy Solo Cuando estoy Solo O de que me siento Solo Cuando estoy Solo O que estoy Solo Y me siento Solo No me daría Cuenta Con la mente Concreta El problema Es que a la hora De pensar Yo solo pienso Con la mente Concreta O pequeña Y entonces Reduzco Toda esta realidad Completa Que vivo Que soy La La chico Así La constriño A lo que Mi cabeza Piensa Y tomo Decisiones Desde acá Desde la cabeza Pero yo Tengo que poder Reconocerme Ahora Y ver que soy Mucho más Que esta mente Concreta Que dentro mío Hay un mundo Interior De evidencias De aspiraciones De expansión Y eso Lo tengo que Aceptar Ahora La mente Concreta La mente Pequeña Es una herramienta Fabulosa Es un instrumento Precioso Necesario Para manejar Las cosas De la vida Pero no es Nuestra realidad Es algo Que tiene que Estar a mi Servicio Entonces yo Tengo que Descubrir Esta noción Actual De mí Profunda Elevada Rica Que está Más allá De todo Lo que mi Mente Pueda decir Parece que Nosotros Queremos hacer Una espiritualidad Desde la cabeza Por eso Hay tantas Religiones No Esto es así Acá lo Dice Bien Por ejemplo Cuando yo Tengo hambre El hambre Es La propia Razón Del hambre No hace Falta Que mi Mente Me diga Que tengo Hambre Que lo Formule Cuando estoy En peligro Trato De sobrevivir Es algo Que sucede Por si solo No lo tengo Que formular Enjuiciar Poner Pruebas No Se viene León Me está persiguiendo Me va a poner A pensar A ver Que hago Corro No corro Sería conveniente En este caso Correr Treparme Al árbol Tirarme Al río No sé Así funcionamos Nosotros Porque estamos Cerrados Y nos refugiamos En esa mente Concreta Porque creemos Que desde Pensando Desde esta mente Pequeña Yo controlo Controlo Me defiendo Puedo Puedo hacer Que mis Miedos Desaparezcan Mis Recuerdos Desagradables Se vayan Siempre Estamos como Crispados Sobre esa mente Es nuestra Pantalla Nuestra Autodefensa Bien A ver Es como Si yo me Preguntara Un niño Un niño Recién Nacido Para que Sirve Pues no sirve Para nada En si mismo No sirve Para nada Pero nuestra Mente Concreta Está buscando Unos medios Para unos fines Está siempre Subordinada A un objetivo Pero nuestra Totalidad Lo que yo soy No tiene Objetivo Porque siempre Un objetivo Es en relación A una Cosa Es una Parte En relación Con otra Parte O en relación Con el todo Pero nuestra Totalidad Por definición No tiene Objetivo Por eso No es posible Aplicar Este criterio De si es útil O no Si sirve O no Porque lo que es Válido Para el mundo De las relaciones No es válido Para el sujeto De este mundo El sujeto Que soy yo ¿No? La noción De realidad Se formula A través De la mente Pero no Viene De la mente Porque cuando yo Tengo por ejemplo Un dolor De muelas Muy fuerte Ese dolor De muelas No es mi mente Y sin duda Aquello Es lo más real Que te está sucediendo En ese momento Digo Noción De realidad No en el sentido De noción Puramente intelectual Sino en el de Vivencia O de modo De experimentarme Lo curioso Lo curioso Es que esta noción De realidad No viene De la mente Pues aunque Estemos hipnotizados Por nuestra mente De hecho La desbordamos Ampliamente Yo soy el que está Crispado Yo soy yo En relación Con la mente O sea Hay alguien Que está detrás De la mente Ese soy yo Es ese que Nos cuesta Descubrir Porque la mente Pequeña Se encarga De que yo No me dé cuenta Toda la felicidad Que soy capaz De anhelar La soy ahora Toda la realidad Última Suprema Definitiva Eterna Que yo sea capaz De desear O de intuir La soy ahora Y si no la vivo Es porque mi mente Está ausente De ella Y todo el conocimiento Toda la evidencia Toda la claridad Y lucidez Que yo soy Capaz de desear De intuir Ya la soy Pero lo ignoro Porque mi foco mental Está concentrado En el aspecto externo Y todo el trabajo Consiste en que yo aprenda A dirigir mi atención Hacia este fondo Hacia este fondo Hacia ese océano De conciencia Que hay Simplemente Y que luego Aprenda a vivir Desde ahí Es un problema De traslación De este foco Por eso ¿Dónde pongo El foco? Nosotros estamos Polarizados En la mente Pequeña Y en la mente Hay el factor Que piensa Pero también Hay un foco Mental De atención Y es ahí Donde estamos Manejando Esa noción De realidad Al estar Crispados En este punto De vista No vivimos Como realidad Más que lo que manejo A través de este centro Así como estamos Identificados aquí Debemos aprender A vivir Abriéndonos Desde aquí Y conectamos Con el fondo Eso se produce Cuando yo Dejo De estar Crispado Sobre las formas Cuando yo Aprendo A estar Presente Despierto Soltando Las formas Las formas Yo no soy Ninguna idea Yo soy La inteligencia Y yo puedo Ser directamente La inteligencia Cuando estoy Lúcidamente Silencioso De ideas Cuando estoy Despierto Y lúcido No me apoyo En nadie Ni en nada No me identifico No me proyecto Entonces La inteligencia Que soy Se manifiesta Y a la vez Se hace Consciente De mi plano Exterior Yo solo Puedo Vivir El amor Y la felicidad Cuando dirigiendo Mi atención A mi fondo Afectivo Me instalo Me instalo Y suelto Todo aspecto O estado Particular Ahí sí Obviamente Yo soy Felicidad Ahí lo descubro No es No es que No es que tenga Que ponerle La felicidad Sino Descubrirla Lo que me impide Vivir eso Que soy Es lo que estoy Poniendo encima De mi mente ¿Se acuerdan? Lo que cubre Si aprendo A estar lucidamente Presente En mi corazón Sin proyectar Nada Eso será La revelación De mi mismo Soy un foco Inmenso De amor Y felicidad Soy un foco De energía Y de inteligencia Absoluta Bien Todo lo que existe Existe en relación Con el todo Por eso Ya tiene un sentido En sí mismo Lo que soy Es algo aparte De que mi vida Tenga o no tenga Finalidad Cuando decimos Que no hay objetivo Que la realidad No tiene finalidad Es en el sentido De que no tiene La finalidad Instrumental Que yo le puedo dar A las cosas Con mi mente pequeña Pero como mi mente pequeña Está acostumbrada A relacionarlo Todo Entonces Está viviéndose A sí misma Como si fuera Un instrumento Para algo Y ser un instrumento Para algo Es solo un modo Relativo De ver las cosas En sí No hay esa relación En sí El todo Ya es Y no tiene Finalidad Pues el concepto De finalidad Implica un modo Relativo De ver Lo que existe Se trata de ver Que si yo soy Esa plenitud Que me está empujando Esa lucidez Ese amor ¿Cómo puedo yo Realizar eso? En la medida En que yo realice Lo que soy Ya iré viendo Por mí mismo Si eso tiene sentido O no Y lo que quiere decir Sentido Pero de momento Estamos en una mala Situación Para poder juzgar Porque estamos viviendo Una milésima Parte De nuestra capacidad De ver Entonces Lo más importante Lo más urgente Es que yo convierta La intuición De que soy Esa plenitud En una realización Plena Y que me concentre En esto Que es Lo fundamental Por ejemplo Yo puedo pensar En una música Fantástica Y para eso Utilizo la mente Pero una vez Que estoy situado En el hecho musical Entonces siento La música Y suelto La idea Cada vez Que yo Me centro Suelto Mis ideas mentales Salgo De mi cabeza Podríamos decir Porque dejo De sostener Esa idea En realidad Nosotros Lo que hacemos Siempre Por eso nos cuesta Tanto todo Hola Cristina Es Vivir Aferrados Por eso Hoy en día En la espiritualidad Que está esto Hay que soltar Hay que soltar Ay confío Y suelto Y porque lo diga Ya pienso que va a suceder No es que Tengo que ver Tengo que mirar Tengo que hacer Este gesto De ir hacia adentro Sentir Experimentar La vida Para poder soltar Las ideas Acerca de lo que es La vida De cómo debería ser La vida De lo que está bien De lo que está mal Porque si vivo así Es que Es que no vivo Estoy todo el tiempo En mi cabeza Por eso No entiendo Lo que es soltar La gente Es como que está muy Es muy sencillo Soltar Acá En este ejemplo Lo vimos Claro Yo No puedo pensar Que la música Es fantástica Porque me quedo Pensando Hago racionalizaciones De cómo es la música No sé qué Pero cuando estoy Centrado En la música Nunca Por eso No puedo soltar Porque estoy Aferrado Bien A ver Esta parte La vamos a sacar Se trata de aprender A ver que la conciencia No es solo Lo que la mente Mira La conciencia Es lo que está Detrás De la mente Que mira Ustedes me ven A mí Y son conscientes De mí Pero no podrían Ser conscientes De mí Si no fueran Conscientes De lo que hay Acá detrás De mí ¿No? Una Unos muebles Un ventilador Una pared Ese es el fondo ¿No? Y en el fondo Sobresale esta figura Que ustedes dicen Que soy yo ¿No? Bien Pero siendo consciente De la pared O del fondo No soy actualmente Consciente De que veo La pared Porque mi atención Que siempre tiende A particularizarse Se centra En esta forma física Que parece Que está Hablándoles Y no en el fondo Gracias al cual Percibo la forma Pero no podríamos Percibir esta forma Si no percibiéramos El fondo Y así ocurre Con todo acto De conciencia Somos conscientes De algo Gracias A que somos También conscientes De otra cosa Detrás Soy consciente De una idea Porque hay una No idea Alrededor Si no No sería Consciente De la idea Soy consciente De una verdad Como verdad Porque hay una Noción de inteligencia Detrás Y la verdad Es la forma Particular De esta inteligencia Hay un sentimiento Particular Porque hay un fondo Universal O total En mí Que es un sentir Siempre presente Si no hubiera Este fondo No podríamos Percibir Ese sentimiento Particular Y es por esta facultad Maravillosa Que al focalizar Nuestra atención En algo particular Dejamos de ser Actualmente Conscientes Del fondo A pesar A pesar de que Lo seguimos siendo Soy el océano Pero yo estoy Identificada Con la ola Podríamos decir Yo sigo siendo El océano Pero yo ahora creo Ser la ola Pero si no existiera El océano Yo no podría Percibir La ola Lo particular Es parecido A una visión En la visión Por ejemplo En el cine Cuando quiero Enfocar claramente Un primer plano Entonces Lo que está detrás Se oscurece Y queda borroso Si se quiere Centrar Lo que está En el fondo Se diluye Lo que está En primer plano Detrás de esta Conciencia Lúcida Actual Que tenemos De nosotros En primer plano Está esa presencia Difusa De la realidad Total Que somos Así que Es necesario Descubrir Que esa cosa Que parece No cosa Es nuestra Conciencia Completa Profunda Pero yo ahora Estoy adiestrado O acostumbrado Solo a mirar Lo particular Esta partícula Esta partícula Que está acá Hablando Aquella partícula La otra partícula Entonces Entonces Estoy constantemente Resbalando 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 Por lo que son Figuras O estados Particulares Fenómenos Fenómenos Particular Estamos mentalizados A creer Que es más real La forma Que el fondo Y no es cierto Porque una forma Es solo forma Del fondo Estamos acostumbrados A creer Que una ola Es más real Que el mar Nuestra mente Lo percibe así Porque el mar No Es Amorfo Podríamos decir Y la ola Tiene forma Que percibe Distintamente Nuestra mente Pero la ola No le da mayor realidad Al mar La ola Está hecha Del mar Y percibimos La ola Gracias al mar O sea Lo que es No ola No ola Así todos Los actos Particulares De pensar Sentir Querer Son como Olas De un océano Nosotros Atendemos A las olas De cada momento Sin tomar Conciencia Del océano Que somos Entonces ¿De qué se trata? De educar A la mente A prestar A la mente Atención Al fondo Y vivir Desde ese fondo Las formas O sea Desde la totalidad Vivirlo Particular Desde la plenitud Vivir Lo parcial Y acá le hacen Una pregunta Respecto a este tema De lo total Y lo parcial Hay diferentes Modos De enfocarlo Y diferentes Opiniones Tu visión Tu visión Es muy optimista Le dice Una persona A Antonio Blay Entonces Blay Le dice ¿Sabes qué ocurre? Que mientras sean Opiniones Tanto vale la una Como la otra Porque Como opinión Sigue siendo Una ola Toda opinión Toda idea Es una ola La cuestión Es ver Que hay detrás De la ola Y descubrir Si eso es verdad O no Este ver Entonces Será algo Más optimista Será Revolucionario Parece que Esta experiencia Tenga que anular El sentido De estar viviendo En la multiplicidad Y eso da miedo Es que no Dejo de vivir En la multiplicidad Hay que vivir La multiplicidad Hay que aprender A vivir Lo particular Desde la totalidad Que el océano Viva sus olas Sin dejar De ser océano Si solamente Percibo Lo particular O las particularidades ¿No? Yo solamente Voy a creer Que solo existen olas Y que no existe El mar El mar Es no cosa Si yo miro Problemas Solo existen problemas Y todo lo demás No existe Porque estamos viviendo Circunstancias particulares Y lo miramos así Todo aparece Como circunstancias Particulares Y entonces Entro en conflicto En contradicción Lo particular Lo particular Es una forma De algo general Y yo soy Esa constante Cuando se llega A ver lo particular Desde lo general Se tiene pleno poder Sobre lo particular Cuando hay algo Que funciona mal En nuestro organismo ¿No? El resto De los órganos De todo Se pone al servicio De lo que funciona mal Y eso llega a veces A tales extremos Que algunas funciones Que parecen fundamentales Llegan a suplirse Por otros aspectos Del organismo Esto es posible Cuando el organismo Está viviendo Con una conciencia Funcional Como un todo Como una unidad En la medida En que mi hígado O mi riñón Por ejemplo Estuviera encerrado En su propia conciencia De ser algo Totalmente aparte Del resto Aunque eso no es posible Esto impediría Que este riñón Recibiera ayuda Del otro riñón O de los otros órganos O funciones del cuerpo ¿Por qué? Porque la conciencia De unidad Es la que permite Esta interrelación Y eso que es un hecho En lo fisiológico Es un hecho también En las cosas Más materiales Y más externas De la vida Así La persona que vive En su existencia Material Pero abierta Esta conciencia De totalidad Se encuentra En sincronicidad Con las cosas En cambio Si la persona Está viviendo Una conciencia De aislamiento De problema Se encierra Se aísla Y eso Es lo que hace Que después En su vida Todo tenga Un efecto negativo En lo material En la salud En todos los aspectos ¿No? Una persona Le pregunta ¿Quién vino? No me acuerdo A quién saludé Última Bueno Saluda a Ruby Que me parece Que es la que no salude A Cristina También Por las dudas Que no me acuerdo Una persona Dice Hay personas Que le preguntan ¿No? Le preguntaban Antonio Blay Estos cursos Que estoy haciendo ¿Me van a ayudar A pagar A cubrir Todas las deudas Que tengo? A mejorar Mi vida Porque si no es así No me interesa Fíjense ¿En qué? Bueno El tuyo Es una Un gran Una gran muestra De todo esto ¿No? Entonces Dice Antonio Blay Que él decía Que no Que no le iban A servir Para nada Y en realidad La respuesta Era falsa Porque sí Le iban A servir Para pagar Todas sus deudas Para ser próspero Y que le vaya Todo bien Pero él les decía Que no Porque la actitud Que llevaba Imprícita La pregunta Es una actitud De que esa persona No puede aceptar Otras realidades Entonces Mientras yo Me mantenga Exclusivo Particular Cerrado Mis ideas Por eso La única manera Que tenemos De profundizar De tomar conciencia De crecer Y desarrollarnos ¿No? De llegar a recordarnos Quienes somos Es cuando soy abierto Abierto A todas ¿No? A las ideas Y puedo centrarme ahí Discernir Cuestionarme No que me creo Todo lo que me dicen Y sigo Acumulando ideas De los demás Ay sí Hay que hacer así Para que te pase esto Tenés que hacer así Acuérdense En que dijimos Que empezamos Desde el final Este trabajo El crecimiento El crecimiento No solo estriba En este horizonte ¿No? Mayor Que va Asumiendo Que voy adquiriendo Experiencia ¿No? Sino que consiste Concretamente En pasar A través Primero La persona Adquiere conciencia De su personalidad De su cuerpo De su afectividad De su mente ¿No? Gran parte de la vida Consiste en justamente Aprender todo esto Pero luego Más adelante Llegamos a descubrir En un momento Que eso que estoy viviendo Como mi unidad Realmente solo es parte De otra unidad La cual es también Yo mismo Esa nueva unidad De lo que Se describe Con el nombre De nuestro universo ¿No? Toda nuestra vida Desde el punto de vista Subjetivo Es nuestra conciencia Y esta conciencia Es una constante Actualización De este potencial Interior Esto quiere decir Que todo aquello Que yo soy O he sido O puedo llegar A ser consciente Es una actualización De esta identidad Básica Que ya lo soy Y que ese potencial Es el que se manifiesta En mi campo De conciencia En ese campo De conciencia Por un lado Está mi personalidad Está mi cuerpo Está mis ideas Mis hábitos Mi conducta Mis recuerdos Todo eso que yo vivo En primera persona Pero también En ese mismo campo De conciencia Está lo que yo vivo Como lo otro El mundo Las personas Lo que yo valoro De las personas Lo que siento En relación Con las personas En relación Con las circunstancias ¿No? Y todo eso También es un aspecto De mi propia conciencia Y aunque esto Se corresponde Que esta realidad Más allá de mí Yo solamente Vivo ese mundo Según está registrado En mi propia conciencia Pero esta conciencia Tiene otro sector superior Que es donde yo voy Registrando Todo lo que a mi entender Está por encima de mí Y por encima del mundo Vamos registrando Todos los aspectos De una belleza ideal De una bondad De una felicidad De un poder De una eternidad Bueno, todo eso Que serían los valores Trascendentes Son como Tres grandes sectores De nuestra conciencia Lo que yo vivo En primera persona Yo Lo que vivo Como perteneciente A lo que está Fuera de mí El mundo La existencia Y luego Lo que son Los valores O realidades superiores O sea Lo espiritual Lo divino Lo trascendente ¿No? Voy a tomar un poco O sea Primero me vivo Como que yo Soy distinto Del mundo ¿No? Y distinto De lo superior Pero llega un momento En que voy Descubriendo Que de algún modo Eso que conozco Del mundo Soy yo No que el mundo En sí Sea yo mismo Sino que mi conciencia Del mundo Es mi conciencia Es una parte De mí Y que lo que uno Intuye Conoce O formula Respecto a lo superior Es otra parte Es otra parte De esta conciencia Total de mí Es un aspecto De mí Esto no quiere decir Que yo no me relacione Con los demás Simplemente quiere decir Que yo solamente Me relaciono Con los demás A través De mi Imagen De la conciencia De mí Y de los demás Y que yo me relaciono Con lo trascendente Solo a través De mi conciencia De lo trascendente Por eso decimos Que no hay auténtica Comunicación superior Si no existe Esta presencia Esa realidad superior Actualizada En mi conciencia Así todo lo que yo Conozco Valoro En todos los aspectos En todas las áreas De mi existencia Son aspectos De mi propia Conciencia total Y todos esos Aspectos Todos esos Contenidos De mi conciencia Total Son Expresión De lo que Esta misma Conciencia Es En su centro En lo que yo soy En mi identidad Central Entonces yo me tengo Que ir aprendiendo A reconocerme A mí mismo En esa unidad En lugar de vivirme Como una parte A la que Me pusieron Un nombre Personal Los demás Son otros Son otros aspectos De mí Son otro modo De vivirme A mí mismo Y mi relación Con Dios Es otro modo De vivirme A mí mismo Por eso Se suele hacer Sin reconocerse ¿No? Sin asumir A esta identidad Total que somos Yo he de darme Cuenta De que todo Lo que conozco Todo lo que siento Todo eso Que existe Para mí Es mi propia Existencia La cual a la vez Es reflejo De la existencia En sí Que todo Cuanto Conozco Todo cuanto Deseo Todo cuanto Percibo Todo lo que hay En mi interior Esa noción Del firmamento Del universo Las cualidades Todo eso Que yo admiro En otros Son aspectos De mi propia Realidad total Es necesario Trasladar Mi centro De identidad Desde mi Explosiva Personalidad Al centro De todo ese Campo De conciencia Y acá Podríamos decir Que somos Como un dios Y vamos a aclarar En este sentido Yo mantengo Yo mantengo Mi identidad Aparte De todo El campo De conciencia Este campo De conciencia Y todas Las cosas Que existen En él Salen De mi propia Naturaleza De mi propia Creación Yo puedo Mantener Una dirección Activa Respecto A todo Lo que Es esta Expresión De mi propio Potencial En mi universo Ahí yo soy Como un dios Si hago esto Pero yo no soy Como un dios En el sentido Que Yo me encuentro Que toda esta Actualización De conciencia Ya tiene lugar Dentro de una realidad Manifestada Que ya existe Que me precede Que yo aunque Tengo realmente Un dominio Sobre todo Lo que es Mi respuesta En cambio No tengo dominio Sobre los estímulos Que yo estoy Recibiendo O sea que Hay un background Hay una base Que está más allá De mi propia Creación Luego hay una Naturaleza De estímulos De circunstancias Que van más allá De mi capacidad De creación Entonces es necesario Que por un lado Yo llegue A descubrir Esa naturaleza De dios En pequeño Y por otro lado Que yo aprenda A vivir conectado Con esa otra parte Que yo No soy dios Gracias a eso Se produce Una articulación Mía Con la existencia En sí Si yo realmente Soy dios En mi universo Hasta que yo No haya asumido Realmente esta función No podré pasar Una mayor expansión De conciencia Yo soy el creador De mi universo Pero yo me vivo Como esclavo Como sirviente Como un producto Dentro de este mismo universo De hecho Yo estoy creando Mi universo Pero luego Yo me vivo Como víctima De él Y esto Crea un Contrasentido Yo he de descubrir Que ser dios Aunque suene Muy presuntuoso Es una realidad Pero yo soy un dios Imperfecto Incompleto Un dios En proceso De crecimiento Desde el punto De vista De la totalidad De la existencia Soy una célula Viviente Del dios absoluto Y yo debo Poder vivir Estos dos aspectos El de Yo soy dios Y yo no soy dios En función clara Asumida De dios En relación Con mi universo Y en una actitud De receptividad De armonía total Respecto a la unidad Que me trasciende Manteniendo el equilibrio Entre estas dos direcciones Ahí voy a estar En el lugar Y en la actitud Justa Y para todo esto Necesitamos Trabajar La autoobservación Se trata De indagar En qué medida Yo me vivo Como centro De mi universo En qué medida Yo asumo Esta capacidad Que estoy ejecutando De estar creando Mis propias respuestas Hechas De mi propia naturaleza Y en qué medida Esta creación Se produce A expensas mías O en qué medida La estoy creando Yo Descubrir Asumir Realizar Esta función central Significa Significa Que yo me instalo En esta naturaleza Central De ser En este fondo En este centro Y desde ahí Yo creo Mis respuestas Y que al crear Mis respuestas Desde mi centro Estas van a ser Siempre Hechas De lo que es Mi propia identidad Autoobservarse Autoobservarse Es Indagar Y hacerse Preguntas Como por ejemplo En qué medida Yo me vivo Como centro De mi universo En qué medida Yo asumo Esta capacidad Que estoy ejecutando Quizás Sin darme cuenta De estar creando Mis propias Respuestas Hechas De mi propia Naturaleza En qué medida Esta creación Se produce A expensas mías O en qué medida La estoy creando Yo Descubrir Asumir Realizar Esta función De centro De vivir En el fondo Significa Instalarse En este fondo En este centro En esta identidad Básica Que soy Y desde ahí Yo creo Mis respuestas Y al crear Mis respuestas Desde ahí Estas Están hechas De lo que es Mi propia identidad O sea Inteligencia Amor Felicidad Y energía Autodirigida Yo Cuando yo No estoy Creando Mis respuestas Yo estoy Renunciando A mi función Y entonces Yo me convierto En un juguete En un producto En un efecto Y me vivo Como víctima De esas cosas Que se van Produciendo En mí A pesar Mío Es el aspecto Mecánico El que produce Respuestas En mí Y yo ahora Me encuentro Aprisionado Dentro De esta red Bien Entonces Voy a leer Una pregunta Que le hacen Antonio Blind Me piden Que aclare Hasta que punto La sensación De como que yo Puedo dominar O controlar Autocontrolarme Autodirigir Mi experiencia Es verdadera Si lo que percibes Depende del poder Que tienes O si la realidad Absoluta Está en la capacidad De reconocer Los estímulos Exteriores Que llegan A ti Y también Me pregunto Si esta capacidad De crear sentimientos Puede ser algo Que luego Me pueda Condicionar Y Antonio Blind Le responde Mis creaciones Me condicionan En la medida En que yo Me confundo Con mis creaciones En la medida En que yo Estoy creando Sin salirme Del centro O sea Desde el centro La creación Es mía Toda creación Produce En encadenamiento De efectos Pero este encadenamiento De efectos Me encadena Solo Si yo estoy Encadenado A ellos Por lo tanto En la medida En que yo puedo Actuar Desde el centro Y como centro Entonces yo puedo Hacer Lo que sea Sin quedar Atado Sin quedar Condicionado Es la acción Que se hace Sin actuar Es el famoso Wei De los chinos La acción En la no acción Es la acción Sin karma Es actuar Dentro de la pura Voluntad de Dios Entonces le vuelven A preguntar La acción libre Es una forma De compensar O de huir De la incomodidad Que representan Las obligaciones Diarias Y Antonio Blay Dice No, no, no La acción libre No se hace Por una razón No se hace Para que no me aten La acción libre Es inherente A mi propia naturaleza Es libre Porque surge De un centro Que no depende De nada Cuando se hace Una cosa Con una finalidad Yo quedo Condicionado A esa finalidad Aunque esa finalidad Sea liberarme La acción libre No puede tener Un motivo Más allá De la misma acción El motivo De la acción Es inmanente En la misma acción Cuando el motivo Está más allá En el espacio De tiempo La acción Se supedita O queda supeditada A ese término En el tiempo Por eso la realidad Aunque extrañe mucho Algunos No tiene finalidad La realidad Es ahora Ya está presente No es una realidad Para algo Esto es una visión De relación Relativa De nuestra mente Concreta Nuestra mente Concreta Está siempre viendo Las cosas Como estando Unas en función De las otras Pero la realidad Básica De nuestra existencia Simplemente es Y por eso El mismo deseo De realización Es un obstáculo Para la realización Es como que yo diga Yo quiero ser espiritual Y ese deseo De ser espiritual Es mi obstáculo Para ser espiritual Porque en ese estado Yo no puedo tomar Conciencia No estoy centrado Bien Y cuando yo estoy En relación Con algo Centrado en un objetivo Eso crea Una tensión En mí Entonces yo no puedo Tomar una conciencia Transparente Profunda Del presente Entonces le dicen ¿No? Pero así como Vivimos nosotros Habitualmente Con todos los problemas A pego Y todo lo que Tenemos Parece imposible Liberarse Entonces Antonio Blay Dice Claro No casi Sino totalmente Imposible Nosotros solemos Vivir pendientes De nuestra mente Personal Concreta Esta Y así Es imposible No tener objetivos Pero esto No debe Preocuparnos Pues lo que es imposible Desde este nivel Resulta Resulta Factible E inevitable Cuando uno aprende A descubrirse Como centro Y a expresarse Desde ahí Más me centro Voy a observar Que automáticamente Todo lo que son Deseos Miedos Apetencias Todo desaparece Cuanto mayor Es mi conciencia De plenitud En el presente Más se diluyen Todos Los deseos Los objetivos Las finalidades Las expectativas Cuanto más Superficialmente Vivo el presente Más se traduce Lo que me falta Mis deseos En el tiempo De cosas Solo a través De este trabajo De esta toma De conciencia De uno mismo Como centro Se produce Una auténtica Transformación De raíz Bien Esto es un salto No es un desarrollo El desarrollo Es el otro modo De hacer Partiendo De nuestra mente Cambiamos Nuestros condicionamientos Desarrollamos Nuestras cualidades Positivas Es un método Progresivo Pero esto De lo que estamos Hablando Es una mutación Es De repente Dejo de funcionar Desde un centro Que me motivaba Hacia una serie De acciones De forma De ver las cosas Y me descubro En otro centro Donde cambia Radicalmente Todo orden De valores Y todo orden De realidad Por eso Este trabajo Lleva etapas Dice Antonio Blay Y vamos a Trabajar con esto De las etapas ¿No? A ver Que es lo que Él propone Estas etapas ¿No? Existen en nuestra mente Porque en realidad Nosotros ya somos Ese centro Pero como nosotros Necesitamos que nos expliquen Y nos digan Unos pasos Lo vamos a ver Por pasos ¿No? Por etapas La primera etapa Es la de ver Ver Yo he de ver Algo Que está más allá De lo que creo Ser yo mismo Pero que ya está en mí Por ejemplo En la medida Que yo vivo Despierto Pero abierto A algo Arriba Y adentro Me viene una capacidad De actuar De sentir De ver Entonces Ver eso Que está Viniendo O si yo Ya tengo un mundo De aspiraciones O de deseos Ver Eso que deseo Este ver Es fundamental Es la primera etapa Pero es imprescindible Ver 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 Mi mente personal Debe tomar clara Conciencia de eso De aprender De aprender a ver Segundo Sentir Yo no debo Limitarme a una simple Visión de la mente Sino que debe haber Una apertura Una participación De mi aspecto sensible Primero Que yo vea Y segundo Que yo sienta Que sienta ¿Qué? Eso que es Mayor que yo Eso que deseo A lo que aspiro Eso Que intuyo Que está De algún modo Presente Más allá De mi noción Actual de mí O sea Ver Pero también Sentir Tercero Mirar Mirar Ese sentir Para que se vaya Unificando la parte De la mente consciente Con la parte Del aspecto Afectivo Con esta zona No integrada Cuando esto Yo lo he hecho Durante un tiempo Yo lo voy Reconociendo Como mío Como una zona Mía Fuera de mi Frontera usual Pero mía Entonces De este ver Ver Sentir Surge El reconocerse Al mirar El sentir Me reconozco Cuarto Querer ser eso Asumirlo Y expresarlo Como consecuencia De lo anterior Surge el querer Vivir eso Querer ser eso Luego viene El asumir Concretamente Eso que soy Y una vez Que yo lo asumo Expresarme yo En tanto que eso Estas son las etapas Ver Sentir Unir Estas dos cosas Ver y sentir Reconocerme Querer Asumir Expresarme yo En tanto que la cosa Asumida Esto Puede representar Cierto tiempo Desde la Perspectiva Personal Porque yo no puedo Asumir lo que yo no veo Y no siento Con mucha claridad Por eso durante un tiempo El trabajo Consiste en ir viendo En ir sintiendo Más Y más No es Razonar Mucho No es Crear teorías Se trata de un Estado de Contemplación Inteligente Y afectiva En el que yo Veo y siento Aquello Estoy en un estado De contemplación En el que en esta zona Nueva de conciencia Que contempla Se van fusionando El ver y el sentir Se van integrando Pero eso no va a pasar A ser mío Hasta que yo no asuma El reconocimiento Asumir Es lo que ya hacemos En la vida diaria Por ejemplo Cuando éramos chicos Y luego hemos ido Creciendo Durante un tiempo Hemos estado actuando Todavía como chicos Y a ratos Como personas Más grandes Hasta que llega un momento Que nos damos cuenta De que ya somos mayores Entonces en el momento En que nos damos cuenta Asumimos El ser mayores Y a partir de entonces Actuamos de esa manera Podemos considerar Por ejemplo A la persona Que está en un trabajo Y de repente Por una razón O otra Lo nombran jefe Absoluto De aquel trabajo Le viene el nombramiento Le dan un despacho Tiene todo lo que Tendría un jefe O sea que él Mentalmente sabe Y acepta Que le han nombrado jefe Y que él es el jefe Pero él todavía No ha asumido su cargo Porque él se sentirá Como un extraño En su puesto Hasta que llegara Un momento En que él Aceptará Es que jefe Cuando él asume Ya que es el jefe Actuará como jefe Bien Algo parecido Sucede En estos niveles Nosotros estamos Acostumbrados A vivirnos Con nuestra imagen Con nuestros esquemitas Con nuestras sensaciones Habituales Pero al trabajar Descubrimos Que somos mucho más Aunque luego Sigamos viviendo Como si fuéramos Igual que siempre Yo solamente Puedo llegar A vivir Todo eso que soy Cuando lo miro Cuando lo siento Cuando lo comprendo Cuando me reconozco En ello Lo quiero Y lo asumo Cuanto más conscientemente Hagamos esto Más rápidamente Se puede conseguir No hay que forzarlo No es un problema De ponernos tensos Es un problema No es un problema Es simplemente Un proceso De asimilación Interior Cuando uno va Mirando y sintiendo O mirando El sentir De aquello Aquello va adquiriendo Una mayor presencia Una mayor intensidad Y realidad En mí Hasta que llega Un momento En que lo puedo asumir Y esto no es una manipulación Mental No es un convencimiento Es algo natural Pero se acelera En la medida En que yo estoy Más y más presente Bien Si Me abro A esa presencia Además de ver Voy a sentir Entonces Hay que hacer Este ver Sentir En cuanto a mi vida Normal Voy a seguir viviendo Mi vida normal Esta tiene que ser Una Vivencia constante Del yo Como creador En lo que depende De mí ¿Qué es lo que depende De mí? Mis respuestas De mí no dependen Los estímulos Porque las circunstancias Las personas Escapan a mi control Por eso Soy solo un aprendiz Y en la medida En que lo sea Lo tengo que ejercer Porque si no Voy a estar viviendo Supeditado A mis propias creaciones Y esto es un Contrasentido Hasta que yo no aprenda A manejar Creativamente Mis poderes Mis capacidades Mis cualidades Yo no puedo Ascender de rango No puedo promocionar No puedo ir más allá Por un lado Debo asumir Totalmente Todo lo que soy Y mi propia capacidad De creación En cuanto a mis respuestas Y al mismo tiempo De aprender A permanecer Abierto A lo que está Más allá Abierto Al exterior A los estímulos Abierto A lo desconocido Abierto Abierto al infinito Abierto a Dios A lo superior Pero a la vez Firme En mí mismo Bueno Esto parece muy difícil Y lo es Es mantener Una actitud De ser Dueño Creador Centro Y a la vez Estar totalmente Abierto Receptivo Algo más Generalmente Nosotros estamos De una manera O de la otra O me considero Dueño Como por ejemplo Cuando estoy muy optimista O cuando me enfado O me siento débil Frustrado Fracasado Y soy una criatura Que llora Buscando ayuda Por todas partes Así que tengo Una actitud O la otra Se trata de poder Vivir simultáneamente Las dos actitudes Ser yo Totalmente Jefe Centro De lo mío Y a la vez Ser totalmente Esa criatura Totalmente Abierta Y dependiente De lo superior Por un lado Asumir Todo lo que es Mi creación Mis facultades Ejercitarlas Y por otro lado Dejar que yo Sea asumido Por algo mucho Más grande Que yo Estas dos posturas Juntas Hacen la actitud Correcta Separadas Vamos de un extremo Al otro O yo me convierto En un ser Superitado A mis propias Creaciones O yo me otorgo Unas atribuciones Que son de un Absolutismo infantil Que da risa Y el peligro De la soberbia Es tan grave Como el peligro De la humillación Pero lo que permite Ver si la actitud De la correcta Es el hecho De que puedan Vivirse simultáneamente Estas dos actitudes Por un lado Yo mantengo Mi función central De asumir Todo lo mío De ser dueño Creador Mi actitud De centro En todo momento Y al mismo tiempo Estoy totalmente Abierto Y receptivo A eso más grande Que está más allá Solo desde el centro Son posibles Estas dos funciones Pero la mente Esta La pequeña La loca No puede hacer eso La mente puede O afirmar O estar pasiva Y yo tengo que encontrar Un punto Desde el cual Yo soy yo Y todo yo Dispongo de lo mío Y a la vez Todo yo Soy receptivo Y combinar Estas dos actitudes Tratar de ver Una y la otra Procurando Vivirlas juntas Es otro modo De conseguir La conciencia De ser el centro Vamos a hablar De lo que significa Ver 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 Quiere decir Ver lo que deseas Ver lo que te gustaría Llegar a ser Ver todo lo que Tú consideras Realidad Pero que tú No la vives Como tuya Hemos hablado De que la conciencia Tiene tres sectores El sector Que llamo mío El sector Que llamo lo otro Y el sector Que llamo lo superior Bien Pero estos sectores Están integrados Y forman Nuestra conciencia Total En el sector Que yo llamo yo Hay cosas Que yo deseo Por ejemplo Deseo ser más De una manera Sentirme más De otra En el sector Que yo llamo Mundo Seguro que también Existen cosas Que yo admiro Y deseo Y giro alrededor Y giro alrededor De esas cosas Y en el sector Superior Aspiro A muchas cosas Pero todo eso Yo lo estoy viviendo Como algo Totalmente extraño A mí Como si no me Perteneciera Entonces quedo Supeditado A algo Que ya es Mío Lo cual Es muy triste Además de ser Contradictorio Ver Mirar Quiere decir Mirar Qué es lo que deseas Qué es a lo que aspira Y ver Que todo eso Es tuyo A veces Tenemos miedo De que nuestras Aspiraciones Sean solo ideas Y estar engañándonos Nosotros mismos Pero Cuando Tengo la demanda De sentirme Muy seguro Y muy libre La impresión Que tengo De seguridad Y libertad No es una idea Es un sentimiento Un estado Lo que pasa Es que como No lo miro Perdón No lo miro Desde el centro Lo miro con la mente Pequeña Lo formulo Y lo racionalizo Con la mente La mente Es una herramienta Que no solo Fabrica ideas Sino que es lo que Me permite Enfocar la atención Y tomar conciencia De algo Por eso usamos El mirar No como pensamiento Sino como Como un medio De contacto De toma De conciencia Así cuando Yo miro Lo que deseo No solamente Miro en un sentido Intelectual Sino que estoy Aprendiendo a sentir Entonces estoy Conectando Un foco De mi mente Consciente Con una zona De no ideas Sino De sentir Que ya tiene Sus propias energías Si yo Si yo me Limito Solamente A la parte Literaria De lo que Estamos diciendo Serían Solo ideas Pero si yo Dirijo Mi atención A lo que siento O a lo que Presiento Entonces ahí No son ideas Esta mirada En relación Con algo que siento Me lleva A una zona De conciencia Donde hay Unas cosas Que están Más allá Nada de toda idea Cuando me doy cuenta Por ejemplo De que tengo hambre Lo que hago Es conectarme Con los mensajes Que vienen De mi aparato Digestivo Y digo Tengo hambre Pero realmente La noción O la conciencia Inmediata Que he tenido Del hambre No es una idea La idea Es una formulación Posterior Pero hasta que No viene aquí A la frente No soy consciente Mentalmente De que tengo hambre Entonces no puedo Mentalmente Decidir Que voy a ir a comer Hay que distinguir Entre lo Que son ideas Que se van relacionando Entre sí Y eso forma Un tinglado teórico Y lo que es la mente Como instrumento De conciencia De contacto De unión De exploración De áreas nuevas Una cosa es La atención Este mirar Este conectar Y otra cosa Es la ideación O formulación De ideas No es lo mismo Bien Por ejemplo La actitud De contemplación Contempla Contempla un cuadro Lo miro La esencia De esa contemplación Es lo que hago Cuando contemplo Un cuadro Me quedo mirando Abierta Con mi mente abierta Sensible Al estímulo Del cuadro Podemos caer En que Imaginemos Este estado De imaginar Se sobreponga A estos estados De ver Y razonar Y domine esto Es posible Que suceda esto Pero todo lo que puede Generar la imaginación Sigue siendo Mío La imaginación Funciona De dos maneras De una manera Pasiva Y de una manera Activa Pasivamente Está expresando Generalmente Lo que son Mis deseos Y mis temores Es el lenguaje Plástico Del inconsciente Funciona Cuando yo estoy Muy presente Y despierto Y entonces Mi intuición Se expresa A través De la imaginación En forma De posibilidades Realizables Esta es La imaginación Auténticamente Creadora La otra Es perturbadora O sea La pasiva La activa Es creadora La pasiva Es perturbadora Pero tanto En un caso Como en el otro La imaginación Tiene unos contenidos Reales Son reales Por su procedencia Por el lugar De donde proceden Lo malo Es que yo tomo Como realidad En el plano material Lo que imagino Y ese es el error Lo voy a volver A repetir Yo tomo Como realidad En el plano material Lo que imagino Y eso es un error Pero en un nivel O otro Aquello que imagino Es lo real O es la formulación De algo real Lo más importante Es que yo Sea yo Y que viva A partir De esta conciencia Central La que puede Conseguirse A través Del trabajo Del centramiento Que después Lo vamos a ver Hola Roel Rolando ¿No? Que pueda Vivir Desde este centro O sea Antonio Blay Le da mucha importancia Vivir desde el centro Vivir centrados Vivir centrados Sería como Lo opuesto Vivir en la periferia O sea Vivir en la superficie Vivir mirando Distrayéndome Con cosas De ahí afuera Y nunca estar en mí ¿No? Por eso es que no sé Dar respuestas No sé responder A las situaciones ¿No? Este Centramiento Va a llegar un momento Que vamos a vivir Todo el tiempo centrados Pero al principio De tener que Ir y volver Ir y volver A centrarme ¿No? Y eso Es lo que me va A ir transformando Lo que me transforma No es lo que siento Lo que reconozco Lo que vivo Cuando practico El centramiento O sea Cuando estoy Vamos a suponer En una meditación Por decir un ejemplo Lo que me transforma No es Es que vi Que vi lucecitas De colores Y angelitos verdes Y no sé qué Que conecté Con el universo Eso no me transforma Eso no me transforma Lo que me transforma Es lo que yo expreso De eso Porque cuando Estoy obligado A expresarlo Ahí Entran en funcionamiento Nuevos circuitos mentales Se rompen Los esquemas Antiguos Y entran Nuevos esquemas En acción Eso sí me transforma La vida diaria Auténtica Nos da prueba ¿No? De cómo Cuál es mi grado De despertar O de realización Si yo En mis ratos De meditación Estoy en el OM Así Vivo maravilla ¡Ah! ¡Qué paz! ¡Oh! Sí Conecté Con el arcángel No sé qué Vi la luz rosada Que venía No sé qué Vino la pluma Volando No sé Estas las experiencias Que tuve Mientras meditaba ¿Bien? Pero luego voy A mi vida activa Me relaciono Con mi familia Mi pareja Mis hijos No sé Mi perro Mi gato Mi jefe En el trabajo Y me doy cuenta Que todavía sigo Con mis miedos Y con mis esquemas Habituales De defensa Estoy creando Una dualidad Peligrosa Lo que yo Realizo Lo realizo Solo en la medida En que lo aplico A mi vida diaria Bien Esto no se trata De que yo me tenga Que quedar sentado Todo el día En la silla Encerrarme en mi casa A meditar Y reflexionar Creerme que yo Soy un ser Superior Evolución No se trata De eso Sino que En mi vida diaria En mi andar Por la calle Por casa Por donde ande Esté despierto Sin pensar En lo que estoy haciendo Pero si estando presente En mi andar Porque si yo pienso ¿No? Es como ocurre Por ejemplo Con el plano De un edificio Hacer un plano De un edificio Es necesario Pero no es el edificio Es solo el plano El edificio aparece Cuando yo dejo El plano Y empiezo A construir El edificio A manejar Los materiales Hay personas Que se pasan Toda la vida Manejando planos Y no pasan De ahí ¿Qué es esto De centrarse? ¿No? Es muy interesante Es como un gesto Interior Es una actitud Interior Es un desplazamiento De lo que ahora Vivimos Un desplazamiento Del centro Que ahora Está descentrado Es redescubrir El centro De la mente El centro afectivo El centro vital Y por esto Casi se podría conseguir Lo mismo Aprendiendo A hacer un gesto De desplazamiento Del centro de gravedad Del punto de apoyo Desde el que estamos viviendo Ahora nos apoyamos En la frente Todos Y así creamos Una proyección Constante De ideas De objetivos Con una visión Aislada De las cosas Por eso vivo Tenso Porque vivo Contrastes Conflictos Miedos Si me apoyo Unos centímetros Más atrás Y me sitúo En mi centro Desde ahí me veo Y me vivo De un modo inmediato Y soy uno Con las circunstancias Vivo la totalidad Que ya existe No hay que cambiar Nada Las cosas Ya funcionan El problema Está en mi visión De la cual depende Mi sentir Mi actuar Hasta que no se consigue Este centramiento En el punto de visión No se llega A funcionar bien No se trata De conseguir Un cierto grado De profundidad En donde yo digo Ay Amo a todos Ay sí Estamos todos Despertando Que la nueva era Que lindo New age Ay amor Y al rato Se me pasó Y ya tengo una bronca Una bronca bárbara Quiero O estoy deprimido No Eso no es Es Como dice Antonio Blain Vivir la verdad De las cosas No Interpretar Las cosas Porque Toda interpretación Es errónea Por eso Hay tantos problemas En el mundo Fíjense No solo A nivel Político Que se llevan Los políticos Mal entre ellos Los gobiernos Y todo O en las familias Que hay disputas No En todos los niveles Hasta en el llamado Nivel espiritual De los que nos creemos Que somos espirituales Yo me río Y yo me creo Que soy espiritual Es porque creo Que hay otros Que no lo son Que gran separación Que estoy viviendo O sea que no me estoy viviendo Como el centro Como el todo Centrarme Es tener una visión Total Total Pero como yo no puedo Dejar con mi mente De interpretar Como no me Interesa Redescubrirme Ver qué es eso De situarse En el centro Tiene que nacer De mí la demanda Internamente No hay que hacer Un proyecto Definido De lo que es Centrarme Yo puedo Practicar el centramiento Un día Y centrarme Totalmente Y tener una expansión De conciencia Pero como hay una idea En todos nosotros De que Despertar Espiritualmente O ser Mejor persona Como le llamamos No sé yo Todo lo que le llamamos Hay una idea En que eso Es una lucha Entonces Lo vivo Como una lucha Y creo que Me voy a realizar O me voy a O voy a ser espiritual En un futuro Si lo consigo Ve a ver si lo consigo Ahí estoy Errando Tengo que soltar Toda expectativa Bien Cuando Estoy sentado Centrado Perdón Sentada estoy Centrado De repente Todo encaja Desaparece Todo lo de la Periferia Veo todo Como una unidad Las personas Que están Proyectándose En el futuro Su inquietud De ser espirituales De ser mejores De dejar de sentirse Erróneas De despertar Y de todo esto Que estamos Todos proyectivos O no Están en una Ansiedad Es como una Espiritualidad Ansiosa Creo Que modificando El futuro Voy a eliminar Mis conflictos Actuales No saben Que el conflicto Del presente Se tiene que Solucionar En el presente Ahora Y no es Cambiando Las circunstancias Que yo voy a Conseguir Centrarme Pues Centrarme Requiere En primer lugar Tomar Conciencia De que yo No estoy Centrado De mi Descentramiento Y gracias A ello Voy a poder Intentar Descubrir Mi centro Por eso El centramiento Es una Realización Individual En cambio Los estímulos Y todo Lo otro Es cultural Colectivo Parece que Subjetivamente Estamos Supeditados A los estímulos Y que mis Respuestas Dependen De los estímulos Que están Allí Fuera Objetivamente Estamos Supeditados A estímulos Pero Subjetivamente Y esto Es lo que Nos hace Sufrir Estamos Condicionados Solo por La insuficiencia De mis Respuestas Cuando yo Vivo La plenitud De mi Capacidad De respuesta No voy A vivir Ninguna Situación Como Negativa La plenitud Interna No depende Del estímulo Externo Esas son Una gran Excusas ¿Cómo voy A estar En paz Con todo Lo que Está pasando Allá afuera O en el mundo No sé En la China O ¿Dónde Que hay Guerra? En Ucrania ¿Cómo voy A sentir Paso? La plenitud Interna Plenitud Interna No depende De los estímulos Externos Eso me hace Sentir Atado No es Lo que yo Pueda llegar A hacer O decir Que me transforme Ahora en un ser Angelical Despierta Y hablo Todo suave Hermanos Y me dirijo A la gente Con amor No sé Que No se trata De eso Sino que yo Vivo Mi totalidad En las cosas Que puedo decir O hacer Cuando yo Me descubro Como centro Y me expreso Como centro Mi lucha En un momento Dado Será expresión De mi plenitud Aunque esa lucha No consiga Su objetivo Pero también Mi silencio Será una expresión De mi propia Plenitud Yo estoy Expresando Siempre Mi plenitud Energía Inteligencia Amor Felicidad Aunque No consiga Los resultados De todo eso Que yo deseaba Yo estoy Contribuyendo Con toda Mi plenitud Es una plenitud Total Que no sería Mayor Aunque mejorara Los resultados Externos Porque nosotros Tenemos Esta tendencia A que si ahora Yo estoy Bien Y soy Muy Evolucionada Y expandida Mi conciencia Expandida No sé Que yo Como le llamamos Ahora Ahí fuera Mi vida Va a ser Perfecta Se me va A ver Acabado Todos los Problemas Debo ser De una salud Estupenda Mi pareja Y yo Nos llevamos Bomba No sé Qué No sé Cuánto Tendemos A eso Exteriormente Existen Unas Limitaciones De las Situaciones Per se Ese es un Problema Colectivo No tiene Nada que ver Con mi Plenitud O con Mi Centramiento Las personas Realizadas Son las que Menos Dependen De las Cosas Que pasan En su Entorno Ahora estoy Tan mentalizada En lo Exterior Que me Parece Que no Puede Hablar Plenitud Si lo Exterior No Funciona Según Mi Deseo Por eso De esos Libros Vieron Que salen La ley De la Atracción El Secretos Cómo Hacer Para Lograr Esto La voz De No sé Qué Hacen Cursos Vení Tenés Así Toma Nota Toma Nota Chiquita 100 Euros El Curso Pero Tenés Que hacer Tal cual Te digo Anota Paso 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 Y no te sale El paso Uno Y ya estás Sufriendo Porque decís Qué poco Evolucionada Que soy O si no te crees Superior Y bueno Pobrecitos Ellos Mirá No pueden No pueden Ellos Nosotros Porque somos Seres que venimos De la galaxia 480 Tuvimos otras Vías anteriores O somos Arturianos O venusianos Bueno Ahora hay muchos Mucho de eso Somos especiales Estamos más loco Con plumero Pero bueno No lo vemos No El ego Espiritual Es bastante Jodido Es jodido Entonces Podríamos ver esto Por ejemplo Cuando parece Que no puedo Ser feliz Si la persona Con quien vivo No funciona De una manera Determinada No sé si les suena Esto Yo no sé No sé qué hacer Con mi pareja Este Que no No Tiene un problema Lo voy a ir a constelar Porque ahora está de moda El constelar A ver qué me sale Seguramente Que él es así Porque en mi otra En mis ancestros Mi abuelo Se llevaba mal Con mi abuela Por eso Mi pareja Es así Entonces Me empeño En constelarlo A mi pareja Hasta que mi pareja Se arregle Hacemos eso Bien Y no me doy cuenta De que esto es debido A que yo no ejerzo Mi función De centro De que estoy siendo Pasiva Respecto A los estímulos En lugar de ser Creativa Y entonces Dependo De mi imagen Del otro Y necesito Que el otro Cambie Y si no cambia Yo Protesto Y me revelo Pero esto es porque Soy débil Ignorante No es por culpa Del otro Esto es duro Lo que estoy diciendo Pero lo dice Antonio Blay Bueno, yo lo afirmo Primero Yo tengo que vivir Mi propia capacidad Creativa O sea Centrarme en mí En mí Me centro Me centro en mí Aprender a crear Mis propias respuestas Perdón No responder No responder Como responde El gurú No sé qué Que dice que hay que decir esto Si te dicen esto Decilo otro Y no sé qué Tengo muchos Speech armados Y ahí voy a fijarme Voy a ver Si persiste el conflicto Y puede ser que el conflicto Objetivamente externo Persista Pero interiormente Desaparece el conflicto Bien Esto es muy frecuente En la convivencia humana Que entender esto Y trabajarlo a fondo Es cambiar completamente Nuestro modo de vida En el mundo Bien Pregunta Cuando dices que todo Lo que vemos En el mundo Es nuestro Es discutible Pues yo puedo Admirar la belleza De una obra de arte De una escultura Pero yo no soy capaz De producirla Entonces Antonio Bly Le dicen Tú no tienes La facultad De esculpir La estatua Por ejemplo Pero tienes La facultad De ver De sentir De apreciar Eso Es lo que tengo Bien Entonces pregunta De vuelta O sea que si yo Puedo llegar a entender A apreciar el valor De una obra de arte Entonces la asumo Como mía Y Antonio Bly Le dice No, 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 no Tú puedes hacer Una elaboración Mental Sobre la belleza Pero nunca Te hará sentir La belleza Una cosa Es una elaboración Mental Sobre la belleza Y otra cosa Es sentir La belleza La siento O no la siento Cuando una cosa La elaboro La analizo Entonces ya No es belleza Eso es una opinión Un concepto Una crítica Puede ser muy correcta Sí Pero Desde tu punto de vista Pero no es la belleza La belleza Parece como una exclamación Que es expresión De un sentimiento Es así Inmediato Vuelve a preguntar Esta persona Pero si yo no poseo La facultad O la técnica De un escultor ¿Puedo llegar A percibir Toda la belleza Que contiene la obra? Entonces Antonio Bly Le dice La facultad De esculpir Depende De la ejercitación Pero la belleza Que tú admiras Es tuya El mundo Es otro aspecto De mí En lo que se refiere A las cualidades Internas En lo externo También Pero solamente Tal como Yo lo percibo Entonces Lo que es Mío Es mi Mi noción De esculpir Mi noción De escultor Mi noción De espacio De volumen De forma De proporciones Esas nociones Son mías Ahora bien La noción Inmediata De hacer La capacidad Actualizada De hacer Va a depender En cada persona De su posibilidad Todo lo que Admiramos En el no yo O sea En los otros Es nuestro Se refiere A cualidades Estados O realidades Interiores Bien Y hay una persona Ahí Que está Escuchando Acá el curso Hola Héctor No sé De qué te reís Héctor No es gracioso No es para nada gracioso Esto es la espiritualidad Muy serio Bueno Vuelve a insistir Otra persona Parece ser Que estuvo probando Hacer el centramiento Hacer este gesto Interior De afirmación A la vez Que mentalmente Se situaba En el yo Y parece Que así Me centraba Muchísimo Entonces Antonio Blyle Dicen La verdad Que no sé Cómo haces Ese gesto Y diría yo Que no es eso Centrarse Eso que dices Normalmente No debería Centrar En tu caso Veo que está funcionando Con una determinación Que está más allá De los pros Y los contras Pero no veo Que eso sea Este plano De centramiento Que está más atrás Es difícil Explicar esto De centramiento Porque claro Hay una noción Relativa En que a uno Le parece Que ya está Centrado Pero luego A medida Que va trabajando Más en ello Descubre que hay Otra cosa Bien A ver La finalidad Que tiene Gran parte De esto Es la de Intentar Centrarme Cada vez más Entonces Muchos Pueden sentirse Como presionados Como los chicos Que están en la escuela Que la maestra Le dice Bueno A ver A ver Hay que centrarse Rápido ¿No? Y ya 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 me quiero Centrar Bien Y por ahí No va la cosa Y acá Vamos a hacer Una aclaración Sobre lo que es El centramiento Ser Esta profundidad Ser Esta realidad No quiere decir Que yo Deba ir Como un Superman O una Superwoman Por la vida ¿No creeran? Que hay Yo me río Porque hay Como esa idea De que parece ser Que los espirituales No sé Tienen como estrellas Acá alrededor Son así Bueno No Ser esta realidad Quiere decir Que yo me reconozco En esta totalidad En esa plenitud No consiste En pretender Traer esto aquí En mi zona personal Consiste en que yo Me reconozca En lo que soy Allí donde Lo soy Que yo reconozca A Dios Allí donde Dios Es Por lo tanto Yo traslado Mi centro De mi plano Anterior Donde estoy Acostumbrado A vivir A un plano Más profundo Más profundo Donde aquello Ya es Y entonces Lo vivo Desde ahí ¿No? Aunque puede ser Que ahí afuera Las cosas Estén todas revueltas Y perturbadas Y perturbadas Porque si esperamos Alcanzar la paz Y el centramiento Cuando todo Lo de afuera Se arregle Y bueno Nos cruzamos De brazo Así Y esperamos Como la maestra Cuando se cruza De brazo A ver si los chicos Se callan o no Y no se callan nunca Hasta que la maestra No sé Agarra el borrador Y empieza Papá Papá Porque Y a los gritos No No se trata de eso Bien Yo puedo sentirme Muy mal Físicamente Emocionalmente Y no obstante Ser ese centro Y he de aprender A mantener eso Que soy A seguir siendo Eso que soy A pesar de como Me encuentre A pesar de como Me sienta Porque si no es así Si confundo El ser Con mi sentir Me estoy haciendo Mucho lío Porque vieron Que también Estás atreendo Que ser espiritual Es estar todo el día Ay Que bien Ay Que lindo Y todo No No tiene nada Que te aconseja Mi abuela decía Que eso se llama Ser falluto No, no No va por ahí No A ver Ya lo soy Yo soy ese centro Bien No significa No significa Que porque hoy Me duele el dedo Ya está todo el día Centrada en mi dedo Que es lo que hacemos ¿Cómo hacer? Voy a poner Voy a googlear ¿Cómo hacer para que me deje doler el dedo? ¿Qué significa que me duele el dedo? Uy, puede ser cáncer de dedo ¡Qué terrible! Oh, voy a morir Y así estoy todo el día O sea, no estoy centrado Bien Mi sensibilidad Mis estados emocionales Son variables No sé si se dieron cuenta Bien Pues todo lo de la personalidad Es lo más variable que hay Tiene un ciclo Pero el estar centrado Lo que soy Está detrás Es necesario aprender a descubrir Que yo soy Allí Donde yo soy Y que ese allí es aquí En profundidad Y aprender a vivir A instalarme en esa profundidad Y desde ahí vivir todo Después se irá experimentando Que eso se aproxima a mi periferia Y se va integrando todo Pero de momento uno no tiene que pretender Sentirse siempre en un estado maravilloso Con la cabeza lúcida Despejada Porque no siempre ocurre así Sino que se trata de descubrir lo que soy Y serlo Y vivirlo Con independencia De cómo me encuentre Nunca debo renunciar A lo que soy Si realmente veo Que soy eso Y para mí Esto es una evidencia No algo que me dicen Que Escucho en YouTube O miro en el Facebook O en el Instagram Las redes sociales El facilitador Que me dijo Era así Bueno También me puede hacer Los registros acá chicos Que también están de moda ahora Donde me dicen todo Entonces me lo hago con este Y me dice una cosa Me lo hago con la otra Y me dice otra Porque como Necesito que alguien me diga Dime quién soy Definime Definime Andamos todo el día Preguntándole al mundo Que nos diga quiénes somos Estamos un poco centrados Entonces yo ahora creo que soy Eso que dicen de mí que soy Y agrego un poquito más A mi bolsa De preocupaciones Ahí vino María Y me dijo Silvina Vos No sentís nada Sos muy mental Entonces yo Como pedazo de idiota Siempre pensando en mí Y como mejorar Porque claro Yo soy espiritual Tengo que mejorar Lloro Lloro y lloro Y digo Ay María Me dijo Que yo no sé sentir Que soy muy mental Y me la creo encima Encima me creo eso Entonces empiezo a mirar videos ahora Para ver cómo dejar de ser mental Y sentir Que yo tengo que sentir Tengo que sentir Y no entiendo ni lo que es sentir No sé lo que es mental No sé nada Pero como Lo que me dijo María A mí me cayó mal Como si me hubiese comido Un lechón Más o menos Encima con mucho picante Me quedo horas y horas Reflexionando en eso Porque María Ella sí siente Ella sí En cambio yo no Qué mal Qué mal que estoy Esto Debo cambiar Debo cambiar Así hacemos la espiritualidad ¿Cómo se hace Hoponopono Para poder tomar Una decisión? ¿Eh? Que hay un Hoponopono Para eso Ah Qué palabras Tengo que decir Cuál es la frase Correcta Para manifestar Cien millones de dólares Y ustedes la saben Me la dicen Por favor No sean malos Pásenme el dato Porque yo quisiera saberlo Porque yo quisiera saberlo Bien Volviendo al tema Si realmente veo que soy eso Y para mí es una evidencia No lo que me dice María La opinión de Pepe Y de Juan Que voy y le pregunto ¿A vos qué te parece? ¿Yo estoy centrada? ¿O no estoy centrada? ¿Cómo me ves? ¿Estoy bien o estoy mal? Lo descubro yo Por mí mismo Entonces voy a vivir eso Contra viento y marea Pase lo que pase Aunque yo me sienta mal Por todos lados Que me duele la pierna Que me duele el brazo Que me duele la cabeza Que digo Mi vida Qué desastre Bueno No importa Yo voy a vivir eso Eso es ser uno mismo Ser uno mismo Cuando dejo de escuchar A los otros Que me dicen Lo que yo tengo que hacer Con mi vida Pero puede ser Que hay gente Que no sabe Lo que hacer con su vida Pues que nadie sabe Pero cuando vivo Desde el centro Sí Es que la vida Sucede Va, va, va Va, va Voy con la vida En el centramiento Se experimentan Ciertas sensaciones O estados ¿Bien? Eso que he vivido Es algo que gira Alrededor de mí ¿O soy yo? Bueno Lo puedo vivir Como algo que yo siento Que experimento Por lo tanto Como algo que no soy yo De momento Pero tratando de mirar De sentir eso Voy a ver si me reconozco En eso Porque ahora estoy viviendo Eso desde un esquema De una idea De mí Pero si yo lo miro Y lo siento Y me reconozco Entonces lo asumo Ah, soy eso Por más que los demás Digan lo contrario Si no tenemos que llamar A un abogado Para practicar la espiritualidad Yo me pregunto ¿Pero qué estamos haciendo? En el vivir cotidiano No hay que olvidar Esta característica Del centramiento Yo soy Como dice el curso de milagros El amo y señor De mi mente El soberano De mi mente Yo Ahí es donde tenemos dirección No el esclavo Del mundo O de mi mente Que mi mente Ay, no sé cómo parar mi mente No sé Como si la mente Fuera más poderosa esto Que yo Lo que yo soy Ah Eso se hace Adquiriendo esta conciencia Profunda De ser De ser Vamos a hablar del todo y la parte Y de la unidad Porque con esto de la unidad Y del todo y la parte Estamos confundidos La energía Del cosmos Podremos llamarle Es la que nos anima ¿No? Cuanto más pronto Yo puedo reconocer Esta Esto más grande Que yo Esto inmenso Este poder Que soy Esta unidad Profunda Que nos une A todos Y de la que Todos somos Expresión Más rápido Más rápido voy a poder Vivir esa armonía Y esa paz Y ese poder Pero cuanto más Yo me aferro A mi pequeña mente Personal A mis creencias A mis creencias Obcinaciones A mis Distinciones Porque yo soy alguien muy distinguido Me distingo de los otros Prevalezco Por encima De otros Ahí voy a permanecer En el purgatorio Si ese lugar Que dicen que vas Antes de ir al cielo Donde parece Sé que te purgan Te purgarán Porque purgatorio Me suena a purga Esa que te daban Cuando yo era chica Para que vayas a hacerla Por vos Porque tenías que largar Toda la mierda No sé si les queda Con mierda esto Tengo que aprender A vivir Esa unidad La totalidad De mi conciencia Contrarrestando así El hábito que llevamos De vivir Amarradito Crispadito En mi pequeña Personalidad Yo que soy así A mí que me hicieron Todo esto En cada momento Tendremos que poder vivir Sintiendo la unidad De la vida Pero nosotros Vivimos una parte De esa unidad Y creemos que eso A eso le llamo La realidad Y esa parte Está en oposición Al todo No sé si les suena Esto La parte En oposición Al todo En cada momento Yo tengo Yo tengo la visión Yo tengo la visión Particular de algo Porque existe también La visión general De ese algo Entonces tengo que aprender A mantener ese plano Más profundo De la conciencia Abierto Consciente De la totalidad Que percibo Aún cuando yo Estoy manejándome Concretamente En un aspecto Particular En el que Me estoy moviendo Vivir siempre La parte Pero en función Del todo Aprender A vivir Lo que es la forma En relación Con el fondo Cada vez que yo Tomo conciencia De algo Ese algo Es algo Que se destaca Sobre un fondo Sobre un fondo Interno Interior Cuando yo Me doy cuenta No solo De la forma Particular De una idea De un sentimiento Sino que me doy cuenta Del fondo Desde el cual Percibo Esa forma Particular Ahí Cambié De nivel Cada vez que tomo Clara conciencia De algo Por el mismo Hecho Me sitúo En un nivel Más profundo Pero en lugar De tener esa visión En profundidad Nosotros Solemos Deslizarnos Mecánicamente De una forma A otra forma Y a otra forma Y así tenemos Una actividad Incesante Pero siempre Estoy en la superficie Eso me impide Vivir Lo que está Detrás De cada forma Otra forma De ver lo mismo Es la que nosotros Siempre actuamos En relación Con algo Y nuestra acción No está Desligada No es algo Aparte De ese algo En relación Al que actuamos Pues mi acción Y el algo Con lo cual Me relaciono Forman una sola Unidad Pero si yo estoy Moviéndome dentro De mis esquemas Personales De siempre Yo estoy viviendo La ilusión De estar actuando Como algo Aparte Y distinto De lo otro En lugar De vivir En la unidad Por eso Siempre siento Que lo otro Se contrapone A mí Cuando estoy Hablando Con alguien Y yo digo Algo Eso que digo Es como Una parte De un todo El otro Me contesta Y es como Si completara Esa parte Al movernos Es lo mismo Yo me muevo En un medio ambiente El cual puede ser El aire El movimiento Que yo estoy Haciendo En relación Con ese aire O con ese lugar En el que me muevo Es el mismo aire En el que se mueven Aparentemente Otros También el aire A través del cual Yo me deslizo Es una parte Integrante De esa unidad Que es mi movimiento Por ejemplo Yo ahora estoy hablando Mi hablar Es un aspecto Que está totalmente Unido A mi conciencia De ustedes Por lo tanto La conciencia De mí La conciencia De ustedes Y el hablar Son tres elementos En una sola unidad A su vez Lo que yo digo Plantean ustedes Una pregunta Algo que requiere Que lo comprendan Que lo acepten Que lo rechacen ¿No? Consecuentemente Consecuentemente a lo que digo Pero lo que ustedes reciben No queda completado Hasta que ustedes Responden A ello Y así Desde su punto De vista Mi presencia Lo que digo Lo que digo Y la respuesta Que ustedes dan Forman una sola unidad Por eso En cada momento Cada parte Se relaciona Con todas las partes Como una red Es un todo Que es dinámico Es funcional Y que no hay en él Ni una sola parte Que esté desconectada O aislada De lo demás Por más que Yo diga Que desperté O no desperté Y los otros Están despiertos Y porque ven Que hoy en día Todos queremos Ser los despiertos Y otros Son los dormidos Todos Por más que Aparentan Que están durmiendo Estamos todos Despiertos Hola Darío Hola Eduardo Si el centramiento Es un ejercicio Que explicó Antonio Blay Bueno en Youtube Hay un montón De videos Del ejercicio Si no Igual acá En el curso Lo vamos a aprender A hacer el centramiento Es un ejercicio Muy sencillo Donde él lo que hace Es Trabajar Estas tres focos Energía Inteligencia Amor Felicidad Solamente Respirando Y visualizando El mar El sol No me acuerdo Exactamente El orden Que lo va haciendo Centrarse Es Como focalizarse Como decir Bueno Soy yo Estoy en mi Estar en uno Es cuando uno Sale de esa tendencia La tendencia Que tenemos todos A Estar distraídos Con lo que está ahí afuera Y querer solucionar Lo que está ahí afuera Es como venirse Hacia adentro Y solucionarlo De adentro Primero Y desde ahí Yo voy a poder Responder A la vida Si no Le estamos pidiendo Siempre a la vida Que nos dé respuestas Que nos definan Que me digan Lo que hay que hacer Cuando lo tengo que hacer A que hora Como En que medida Cuando tomo Conciencia De que soy La unidad Mi conciencia Se expande El problema Siempre es Creerme Separado Cuando yo puedo Vivir así En esta conciencia De unidad Es como Que todo Fuera Un ballet Vieron que Todos van Para allá Y armónicamente En el ballet Cuando bailan Las bailarinas Pero como yo estoy Siempre crispado Como dice Antonio Brahe En mi mente No me puedo Dar cuenta De esa unidad Que está Detrás de todo Imagínense En un escenario Con Muchas bailarinas Bailando El ballet ¿No? Yo Este que yo creo ser Cumplo una parte Pero mi conciencia Está viviendo Toda la obra Del ballet Al mismo tiempo Yo encarno Un aspecto Mi personalidad Se expresa Como parte Pero a la vez Mi conciencia Más interna Y superior Está viviendo Activamente La unidad En todo Movimiento Esa Conciencia Transpersonal Que me permite Vivir A mí Y a lo otro Como una parte Mía Es Justamente Lo que me conduce A esta conciencia De unidad Perdón Para vivir Para vivir eso Es necesario Que yo esté viviendo Lo mío Y lo otro En un mismo acto De percepción Que yo esté viviendo Que yo esté viviendo Al otro Como algo mío Que esté atento Al otro No solamente En mi mente En mi corazón Entonces todo lo que el otro Hace es a la vez Algo que Ocurre en mí A lo cual yo Respondo Y así se produce Una interacción Constante Entre una parte De mí Y la otra Parte de mí Por eso Vivo la unidad Por eso Vivo el gozo Así que yo entiendo Al otro Así No como un enemigo No como un competidor Sino como un colaborador En el acto De vivir La unidad Cuando se vive Desde la unidad Se producen Muchas cosas Extraordinarias Aparte de experimentar La sensación De unidad De cosa acabada Bella y perfecta De sentir plenitud Hay cosas más curiosas El hecho De que si yo Me vivo De manera Dinámica En esa unidad Desaparece La noción De esfuerzo El problema Del esfuerzo El esfuerzo Se produce Cuando me resisto A la unidad Pero cuando yo me abro Y estoy receptivo A la fuerza Del otro A la acción No al poder Y a la vez Estoy abierto A mi poder Descubro Que es un solo poder El que está funcionando El que se expresa A través de mí Y a través del otro Esa conciencia Mide el poder Que el otro En el otro ¿No? Impide la resistencia Entonces Puedo movilizar Mi energía Y puedo Hacer grandes Cosas Pero cuando Mi mente Se divide Cuando hay tensión Contraste Resistencia Esfuerzo Fatiga No puedo Ir con la vida Cuanto más Yo me cierro En mi postura Personal Como distinto De lo otro Más miedo Más tensión Más resistencia Más esfuerzo Pero si yo me abro Todo fluye Sin esfuerzo ¿Cómo es eso De percibir La fuerza En el otro? Por ejemplo Dice Antonio Blain Yo me abro A ti Ahora Que tú Estás hablando Siento tu fuerza Entonces Contestar A esta fuerza Que noto en ti Me sale Sin el menor Esfuerzo Si en lugar De hablar así Estuvieras ahora Hablando a gritos Me amenazaras Ocurriría Exactamente igual En la medida En que yo estoy Mental y afectivamente Abierto Yo estoy viviendo En mi Eso otro Y no me estoy Separando No lo estoy Separando De mi Conciencia De mí Al vivirlo En mí Esto produce La respuesta Que es Unitaria Con esto Que percibo Entonces Estímulo Y respuesta Son equivalentes Y no hay Esfuerzo Pero si yo Me cierro Entonces Lucho Contra el otro Que lo vivo Como exterior A mí ¿Qué es lo que Sucede Casi todos Nosotros Bien Entonces Nosotros Cuando alguien Habla Presten atención A esto Estamos siempre Pendiente De las palabras Que pronuncia El otro ¿Sí o no? Sí Por eso Los conflictos Si nosotros Pudiéramos Escuchar a otro Que habla Realmente Sin juzgar Y opinar Sin estar midiendo A ver si se equivoca O no ¿Qué gesto hace? A ver si es correcto No estoy pendiente Del otro Ni de mí No estoy sintiendo Lo importante ¿No? O sea Lo que uno dice Es algo Sí Es importante En cierto nivel En el nivel De las ideas Pero si yo Trato de conectar Con la actitud Interior Del otro La puedo Recoger En mí Esa actitud Y la siento Dentro de mí Esto es como Cuando decimos Cuando el otro Hable Y me llegan Las palabras Que él dice Conecto Con el otro ¿No? Entonces Lo que el otro Dice Lo que el otro Expresa Y su estado Interior Se manifiestan En mí Y entonces Porque yo Lo vivo En mí No lo siento Como otro Aparte De mí Y esto Moviliza La respuesta Correspondiente En mí Y no me opongo Toda fuerza Que yo vivo Como exterior Es a la vez Un aspecto De mi conciencia Cuando yo La acepto De ese modo Mi conciencia Y eso es lo que Ocurre Cuando yo estoy Abierto Mental Y afectivamente Aquella fuerza No es una fuerza Aparte Que extraña A mí Sino que es una fuerza En mí Que a su vez Provoca la respuesta Correspondiente También en mí Todo estímulo Provoca De un modo Natural Una respuesta Equivalente Al estímulo Si por ejemplo Yo ahora estoy Hablando Y ustedes Están en sus casas Atentos Centrados Pero receptivos Van a notar Que todo esto Que se estoy diciendo Y yo Como aparente Persona Es como si Todo Yo Con las palabras Estuviera dentro De su casa Dentro de ustedes Y fuera algo De ustedes Si yo era Empezar a hablar De cosas Subrimes Delicadas No las verían En mí Como que son Mías Sino que Sentirían que son De ustedes También Si yo me pusiera A hablar En un tono Más fuerte Más frío Más exigente Es probable Que Ustedes Se cierren Porque sientan Miedo Pero si Uno es capaz De mantenerse Abierto Y centrado De manera Que el impacto Entre libremente En la mente Y el afecto Entonces uno Sentiría Dentro de uno Toda esa fuerza Que yo expreso Y esa fuerza Que yo expreso Provocará Una respuesta Equivalente En ustedes Pero cuando yo Freno el impacto De la fuerza Con la mente Porque estoy Escuchando Alguien que Habla Y estoy Con la cabeza No estoy Abierto Entonces No hay respuesta El miedo Frena La respuesta Estoy En la defensiva Digo Esta Que está diciendo Esta Dice Pavada Es peligroso Cambiemos Cambiemos Salgamos De este Directo Cuando yo Me cierro Me encojo Y entonces Necesito Enfadarme Mucho Para movilizar Esa fuerza O violencia Por eso Vivimos Enfadados Porque no sabemos Escuchar No estamos Receptivos A la vida No nos Abrimos Le exigimos Muchas cosas Al mundo Y a la vida Pero nunca Hacemos El gesto Interno De abrirnos Por eso Es que No nos Podemos Actualizar Nos quedamos Ahí Como Congelados Cerraditos No podemos Ver más allá De nuestras Narices Pero esto Hay que Observarlo Mucho Ves que Hay que Quedarse Con las Palabras Que dice Antonio Bla Y ya Está La verdad De la razón Y listo No El problema Este de la Energía El del Valor El del Coraje No es un Problema De esfuerzo Es un Problema De no Esfuerzo El problema Está en que Yo impido Hacer el Esfuerzo Impido Resistir O cerrar La mente Yo he de Mantenerme Centrado Y abierto Y abierto A la Fuerza Exterior Y esto Automáticamente Produce Una Respuesta En mi Interior De energía Sin límites Más abierto Más fuerte Mayor Es la respuesta La resistencia De la resistencia Sin ponerle ninguna traba. También le podemos llamar permitir. Y yo no le pongo ninguna traba cuando soy capaz de vivir centrado y abierto a las situaciones. Vivir así no crea ningún problema. Entonces siempre tengo la respuesta a cada situación. Sin el menor esfuerzo. Para actuar desde el fondo siempre hay que estar centrados. Nunca hay que estar abierto si uno no está centrado. Y ahora explica por qué no tengo que estar abierto si no estoy centrado. Y la pregunta es, por ejemplo, si la otra persona expresa agresividad. ¿Cómo es posible que esta agresividad sea parte de mí si yo no la siento? O sea, si yo no siento agresividad en mí. ¿Cómo puedo entender que la agresividad del otro sea parte de mí? Entonces Bly le explica. No es que sea parte de ti. Es que tú actualizas de tu conciencia la energía que te permite recibir o percibir esta fuerza que tiene la forma de agresividad. Y le vuelve a preguntar. Frente a un estímulo agresivo, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, la agresividad está en el inconsciente. No es que yo sea agresiva por eso veo personas agresivas. Porque vieron que empezamos con lo que está en ti, está en mí y todo esto. Y nos confundimos. Él le explica que la respuesta la tiene que crear uno mismo. Yo no estoy diciendo qué clase de respuesta hay que dar, porque no estoy tratando de solucionar problemas de conducta. Sino que estamos tratando de decir que hay una unidad en la conciencia y que en la medida en que yo estoy profundamente abierto y centrado, va a surgir en mí una capacidad de respuesta. Al mismo nivel del estímulo, sin esfuerzo ninguno. Si contestas en un tono agresivo o en un modo amable o no contestas nada, va a depender de tu discernimiento. La respuesta siempre es tuya y eres tú quien ha de crearla. Y otra persona pregunta. Frente a la agresividad de otro, ¿es correcto mostrarse agresivo? Si la agresividad es solo aparente, externa, puede ser correcto en alguna situación. Ahora bien, si tú te sientes agresivo, es que funcionas tan mal como el otro. O sea que cuando movilizo una fuerza en relación a otro, ¿debo intentar que sea una fuerza amable? Y Blay le explica. No, 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 no. Puede ser una fuerza incluso de discutir o de pelear. Lo importante es que esto tú lo utilices como algo, como una situación que debe manejarse así y no sintiéndote tú pegado a la situación, que es lo que comúnmente sucede. Es un problema de identificación, no es un problema de qué cosa debo hacer. Se trata de que yo me mantenga tal como soy y de que utilice los medios necesarios pero con inteligencia y efectividad para manejar la situación. Pero ¿qué pasa? En la práctica, frente a una situación violenta o agresiva, la respuesta es automática. Sí, es automática, pero yo le tengo que dar una dirección porque mi mente tiene que estar abierta. Lo que es automático es la respuesta en cuanto a potencial, pues estamos hablando de la fuerza, que precisamente es ante lo que más nos cerramos. Y el problema de la fuerza es a la inversa de cómo lo estamos viviendo. La verdad es que nuestra potencia interior aumenta en la medida en que permitimos que la potencia de base funcione. Y por eso tengo que estar abierto. En cambio, cuando yo estoy cerrado resistiéndome al impacto exterior, entonces tengo que hacer un esfuerzo para movilizar fuerza. Pero si yo estoy viviendo la fuerza del otro y la mía a la vez, que era lo que hablábamos la vez anterior, ¿se acuerdan? No las voy a vivir como antagónicas y no obstante podrá haber una acción muy intensa. Esto es lo notable, que aumenta el poder operativo, efectivo, pero no hay esfuerzo. Si yo soy la energía que anima a varias partes de un todo, es imposible que haya esfuerzo. Esta es una de las consecuencias de vivir la unidad total en un sentido superior. Si se practica de esta manera, todo esto se va a ir descubriendo, ¿no? Como el problema del miedo. El hecho de descubrir o saber manejarse en relación con la energía interior es fundamental. Bien. La armonía se produce cuando se construye una unidad de una multiplicidad. Solamente que esta unidad puede construirse a varios niveles. Cuando lo construimos a un nivel superior al del estímulo, esto es creatividad. Si la persona está atenta, crece. Si la persona está agarrada a sus creencias, tal como su mente pequeña lo ve, no puede escuchar y no puede enterarse de nada, o sea, no puede comprender nada, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir? Hola Mercedes, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo se puede distinguir un acto que es creativo de uno que no es creativo, ¿no? Y él explica que lo creativo lo es todo. Cada acto que surge desde el fondo, desde el centro, es creativo. Aunque sea el mismo acto que hice ayer. Pero como surge desde el fondo, es creativo. En relación con una situación dada, una respuesta es creativa, cuando además enriquece la situación. Esta idea de que nosotros estamos separados es solamente una creencia. Todos ya lo sabemos, ¿no? El sujeto, el objeto y la relación entre el sujeto y el objeto es una creación de nuestra mente. O sea, mi conciencia de mí, mi conciencia del otro y la respuesta que estoy dando es toda una sola cosa. Nosotros creemos que son tres cosas diferentes. O sea, mi conciencia de mí, la conciencia del otro y la respuesta. No, las tres son la misma cosa. Pero mi mente pequeña lo divide. La mente dice, esa imagen es aparte de mí. Digo, este otro que está aquí es aparte de mí. Yo soy aparte de esa imagen. Y yo respondo a algo distinto de mí. O algo distinto de mí me manda un mensaje a mí, ¿no? Como cuando nos comunicamos. Creemos que yo digo una cosa y el otro me responde otra cosa. Él me dice, yo le respondo y así. Bien, si el mensaje me gusta, me agarro de él. Si no me gusta, me opongo el mensaje que me da el otro, ¿no? Pero en realidad se trata de una unidad. Simplemente yo no lo veo. Yo ni ustedes, ¿no? Porque estamos acostumbrados a categorizar todo nuestra mente, ¿no? Pero cuando aprendemos a escuchar en este silencio, me puedo dar cuenta que esto es una unidad inseparable. De una manera artificial lo podemos ver separado. Mediante ideas, ¿no? Yo agarro una cosa, la aparto en trozos y ya digo que son diferentes partes, ¿no? Pero esta idea de separación, fragmentación, diversidad, solo existe en mi mente. Bien. Y esto es muy difícil de ver. A todos nos cuesta ver esto porque, claro, nos dicen que todos somos uno, que somos la unidad. Que la única manera de sanar es con la conciencia de unidad y todo esto. Y todos parece que queremos alcanzar esa unidad y no la vemos, ¿no? No la vemos porque las formas nos engañan, ¿no? Bien. Entonces, acá vamos a hacer la explicación, ¿no? Estamos hablando del caso de la comunicación. Porque toda relación es comunicación. Yo cuando me relaciono con otro me comunico, ¿no? Si la otra persona, ¿no? Trata de escucharme a mí. Vamos a decir que supongamos que acá hay otra persona y esta persona trata de escucharme a mí dentro suyo. Entonces, se va a dar cuenta que la noción que tiene de mí y lo que yo digo y la noción de él y la respuesta son una sola cosa. No es que sea una unidad simple. Son varias cosas que en sí son una unidad. Del otro y mía. Bien. A ver. Entonces, cuando nosotros logramos estar centrados, ¿cómo hacemos para alcanzar ese nivel superior o para conectar con lo superior? El nivel superior lo alcanzamos cuando vivimos simultáneamente dos polos horizontales, pero simultáneamente. No solo cuando estoy abierto a lo exterior, sino cuando vivo simultáneamente yo y lo otro. Simultáneamente. Es difícil la idea de simultáneamente, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, le pregunto a otra persona, ¿no? Pero cuando hablas de esta unidad de conciencia, parece que suena muy impersonal, ¿no? Como si esta conciencia mayor despersonalizara la relación. Mi conciencia del otro y mi conciencia de mí son mi conciencia. Pero a través de esta conciencia que yo tengo del otro, me pongo en contacto real con el otro. O sea, no nos quedamos solo con nuestra noción de nuestra conciencia y nada más. Tenemos que plantearnos la cuestión. ¿En qué medida yo soy capaz de entrar dentro de la conciencia del otro? Debería actuar inteligentemente dentro de la conciencia del otro. Eso, en lugar de quedarme solo con mi imagen del otro. Bueno, es muy difícil llegar a vivir eso. Parece que siempre voy a ver al otro como una imagen en mi conciencia y no en este estado de unidad interior. Porque primero, yo tengo que vivir mi unidad. Si en la vida diaria me cuesta, es porque yo vivo la vida como difícil, como hostil, y todo eso me genera miedo. Y cada vez que siento miedo, me repliego en mis mecanismos infantiles de defensa. Así, todo esto primero hay que realizarlo en situaciones favorables. Después hay que ir aplicándolo a condiciones menos favorables. El gozo es el resultado de vivir la unidad. No es el resultado de que las cosas me vayan bien a mí y de que pueda tener una relación amable o divertida. Esto sería el gozo en la vida corriente, ¿no? Acá estamos hablando del gozo a nivel superior. Bien. La creencia, que es donde estamos instalados, varía con el tiempo. Toda creencia, varía. Pero lo que yo soy, esencialmente, no varía, no cambia. Yo soy realmente ese fondo, esa plenitud. Entonces me tengo que vivir desde ahí. Si yo me creo mis creencias, vieron que en este asunto de creer es bastante complicado. Porque no podemos hacer la sutil diferenciación, ¿no? Entre lo que es creer y lo que es saber, conocer. Si yo me vivo desde el fondo, entonces no hay creencias. Ahora, si yo me creo mis creencias, porque yo creo de creer, ¿no? No puedo vivir esa unidad. Bien. Estoy buscando otra pregunta, ¿no? El fondo lo vamos a ver en el momento en que yo me esté dando cuenta de que me doy cuenta de lo que veo. Porque solo me puedo dar cuenta, que me doy cuenta desde ese fondo. O sea, tomar plena conciencia de algo es el medio para pasar a otra cosa. No puedo tomar conciencia plena de algo si no lo miro desde otro sitio. Yo tengo la sensación, dice esta persona, de estar como situada en la forma. Y también siento el fondo. Pero entre una cosa y la otra, siento como un vacío que me traga. Eso es porque lo estás haciendo a través de tu mente. Y el fondo se hace a través del sentir. Busca el fondo de tu mente. No pases directamente de la forma de tu mente al fondo del sentir, porque esto es como un salto. Y eso es lo que te da la sensación de sentir un vacío, ¿no? En realidad el vacío no existe. El vacío existe si yo intento pasar directamente a mi fondo afectivo. El problema de la mente hay que solucionarlo en la mente. Si yo no tuviera una mente rígida, esto no pasaría. Por eso primero tengo que ir al fondo de la mente. ¿Cuál es el fondo de la mente? ¿Qué es lo que me permite percibirme a mí misma como forma? Entonces la persona le dice, yo siento como que hubiera algo rígido. Como si la percepción procediera de un estado de rigidez. Bueno, cuando soy consciente de una rigidez, la aflojo. Al ser consciente de una rigidez, puedo acentuarla conscientemente y luego aflojarla del todo, conscientemente. Eso no impide que luego lo trabajes también en lo afectivo. El problema que tenemos de la identificación con las formas hay que solucionarlo en la mente. Para no formar esta dualidad contrapuesta, ¿no? Hay que descubrir este funcionamiento sentimiento-mente. Este fondo lo voy a captar en el momento en que yo esté siendo consciente de la forma que veo, cuando sea consciente de que estoy rígido. Me tengo que dar cuenta. Y vamos a hablar de la mente, todo este asunto de la mente, ¿no? Recuerden que Antonio Blay habla... Hola Hilda. Sí, recién empiezo, porque se me hizo tarde. Antonio Blay habla de este tema de la energía, ¿no? Ahora cuando veamos el ejercicio de centramiento, cuando lleguemos a esa parte, él siempre dice que somos un foco de energía, un foco de inteligencia y un foco de amor-felicidad. Cuando habla de energía, habla más de lo mental, ¿no? Y después lo vamos a ver mediante el ejercicio, pero bueno, ahora lo está explicando acá. ¿Qué pasa? La mente, la mente nuestra, percibe dualidades, percibe opuestos. Es así como vemos el mundo, ¿no? Pero percibir la mente como inteligencia, ¿no? No es algo que estemos habituados. Yo puedo percibir la mente como masa, como sustancia, y la mente como expresión de la inteligencia. Entonces, cuando estamos en este asunto de que estamos cerrados, o nos cuesta abrirnos mentalmente, o sea, tenemos esto que él le llama rigidez mental, ¿no? Se puede solucionar por dos vías. O bien descubriendo que esta rigidez es una forma de algo existente en el cuerpo de la mente. Entonces, poniendo atención a ese algo, automáticamente se afloja a la crispación sobre la forma. Porque cuando estoy con la mente cerrada, por lo general mi cuerpo se pone rígido y tenso, ¿no? No doy cuenta. Al darme cuenta, puedo aflojar. Si yo no me doy cuenta, no puedo hacer el gesto de aflojar, ¿no? Y esta parte de la, este aspecto de inteligencia de la mente, ¿no? Se puede hacer pasando al significado, ¿no? ¿Qué significado tiene esta rigidez? ¿No? Esta rigidez es solo una parte minúscula de la inteligencia. Entonces paso de lo particular a lo general. Y ahí suelto lo particular y paso a lo general. ¿Cómo vivir ese entrenamiento cuando me relaciono con otro y ese otro con el que me relaciono, o vivo en mi casa, ¿no? Con otra persona. Y esa persona que está frente a mí, que también puede ser mi trabajo, ¿no? Es antipática. Me cae antipática. Entonces, ¿qué sucede? Si yo creo que la causa de ese sentirme así, que no me puedo centrar, está en la otra persona, voy a estar exigiéndole a la otra persona. Entonces, yo tengo que saber que la otra persona no tiene nada que ver con mi cerrazón mental ni mi rigidez mental. Si no que es mío, es una creación mía. Si la otra persona está cerrada, a mí no me tiene que importar. Es asunto de la otra persona. Pero sí me tiene que importar cómo yo veo a esa otra persona. O sea, cómo estoy funcionando yo, ¿no? Y a mí no me tiene que importar que la otra persona esté cerrada o que esté, o que, no sé, o cómo esté. Porque si yo estoy pendiente de cómo está el otro, que es lo que hacemos en las relaciones, es decir, cómo me miró, qué me dijo, qué gesto hizo. Terminamos en una actitud infantil. Y digo, ah, tú te enfadas conmigo, yo me enfado contigo. Ah, bueno, ahora no te hablo más. ¿Ya? Ya. El hecho es que yo tengo que vivir lo que soy por lo que soy. No para que la otra persona cambie o no cambie. Porque la espiritualidad hoy en día está muy basada en eso. Ah, yo ahora que estoy trabajando en mi mente, en mi espiritualidad, todas las personas a mi alrededor van a ser como perritos dulces y tiernos. No. El propósito tiene que estar en que yo tengo que vivir lo que soy, porque lo soy. No para que el otro haga nada. Bien. Bueno. Si yo dependo de otra persona, me cierro. La dependencia o la no dependencia es algo que lo creo yo, no la otra persona. Entonces, hay una persona que dice. En una relación, yo he comprobado que realmente se produce una apertura automática positiva. Entonces, Bly le dice. Si se produce una apertura automática, aunque sea positiva, sigue siendo un automatismo. Es que vienen cosas ajenas y no me puedo centrar, ¿no? Se sigue excusando esta persona. Entonces, él le dice. Que vengan cosas no es problema. Que vengan cosas no es una dificultad. El problema es que yo deje de ser yo, que es lo que nos pasa cada rato. Bueno. En la medida en que yo me doy cuenta de lo que me ocurre a mí, estoy despierta. Y no se trata de que despierto es que esté vivaracha, activa, no. Sino estar lúcido. Consciente. Se trata de una conciencia profunda. No hay que confundir el centrarse con otra cosa. Centrarse es estar en el centro. Este trabajo, ¿no? Se consigue, ¿no? Los rasgos más indicadores, ¿no? Que se va consiguiendo este centramiento. Son la autenticidad, la disponibilidad y la independencia. Cuando empiezo a darme cuenta de que estoy más dispuesto, que me siento más yo y que me siento más independiente, es que estoy centrado. ¿Por qué uno se siente más auténtico que nunca, no? Siento una conciencia más profunda y evidente de uno mismo. Me siento más libre para hacer o no hacer lo que convenga. Puedo ir en cualquier dirección y estoy bien. Y me siento más independiente de las situaciones y personas. Las cosas ya no me afectan. Las veo, las manejo. Porque no estoy viviendo en la superficie de las cosas. Ya no estoy amarrado, aferrado a las cosas. Me puedo dar cuenta, ¿sí? De este trabajo que estamos explicando, ¿no? Esto es muy difícil, hizo otro participante, ¿no? Hay personas que tienen un nivel de desarrollo más elevado y otros que no. Las que están en más alto grado no se pueden entender con las menos desarrolladas, ¿no? Y Blay dice, el de más alto grado siempre va a entender al de menor grado. Pero el de menor grado no va a entender al de mayor grado. Si éste le habla desde su mayor grado. Una comunicación se tiene que establecer a nivel común. Bueno, acá él está aplicando cosas a los alumnos. Acá sigue hablando del centramiento. Bien. Los problemas aparecen en la mente, pero no son todos de la mente. Esta es una frase muy interesante, vamos a ver qué dice. Porque a veces le echamos toda la culpa a la mente, ¿no? La mente, en realidad, tiene pocos problemas. Vive muchos, pero no son los propios de la mente, sino que lo que vive son todos los deseos, los miedos que hay dentro. Y todo eso viene del famoso mundo emocional. En el centramiento, al empezar por lo vital, van a ver que cuando lo hagamos empezamos por la vida, y luego ascender por la zona emocional y llegar a la mental, vamos a descubrir que la mente queda más tranquila. Bueno, entonces vamos a estar más centrados. Y estar en la mente va a ser más fácil. Pero si yo pretendo ir a la mente, y centrar la mente por las buenas, o sea, como la fuerza, no voy a poder. ¿No? O sea, voy a... Tengo que callar mi mente. Mi mente se tiene que quedar callada. No lo vamos a conseguir. Y centrarse no quiere decir inmovilizarla a la mente. Quiere decir que uno está sin pensar nada. Es como imaginarme que es una cosa esforzosa. Si yo imaginaba que centrarme es como estar duro, así. ¿No? No. No es como estar, por ejemplo, aguantando la respiración, tampoco. Estar centrado es que uno esté aposentado en su centro y que desde ahí sea libre para ver, para pensar, para dejar de pensar, para soñar, para lo que a uno le dé la gana. Esta disponibilidad no es fácil. Por eso hay que empezar por lo más elemental. Nosotros somos algo así como una olla presión, en la que hay un montón de cosas hirviendo. Cuando esa presión pasa por arriba, es la mente la que la recibe y en un momento dado tiene ideas de esto, ideas de lo otro, de lo de más allá. Pero la fuerza de estas ideas no está en ellas, en las mismas ideas, sino en lo que hay abajo. Por eso hay que empezar por lo que es más elemental. ¿Y qué es lo más elemental? La respiración. Bien. La respiración nos sirve para ahondar en la conciencia. Luego voy a poder pasar a lo afectivo y a lo mental. Bien. El gran secreto de controlar la mente es que nos sintamos bien. Yo solo puedo controlar mi mente si me siento bien. Yo quiero controlar mi mente para sentirme bien. Fíjense en qué hacemos eso. Cuando yo me encuentro bien, es como si la mente estuviera sin trabajo. Entonces la puedo dirigir hacia donde quiero. Es como el afecto. Cuando yo pongo mi afecto y pongo mi atención en eso que yo quiero poner mi afecto, ¿no? La mente me sigue en mi afecto, sin esfuerzo. Y logramos la atención en la medida en que hallamos una satisfacción en aquello que estamos mirando. La mente está encandilada y pasa el tiempo sin que uno se dé cuenta. Bien. Así que hay que enseñarle a la mente a situarse donde uno quiera. Con independencia de todo lo demás. La unidad, la conciencia de unidad, siempre se está dando en toda situación. Por más que yo no sea consciente de ello, ¿no? Porque cada situación es en sí misma una unidad. No es un problema de la conciencia o de la actitud individual. La situación es intrínsecamente una unidad. Porque no existen seres aislados. Existen interrelaciones que nosotros percibimos fraccionar o fraccionariamente o fragmentadas a las que llamamos seres, cosas, interacciones. Nosotros no somos unos seres independientes, sino que somos una constante interrelación con el medio ambiente en todos los aspectos, en todos los niveles. Mi cuerpo está en un constante intercambio con todo. Todo mi cuerpo. Mi mente, mi afectividad. Todo yo soy un proceso dinámico que está en relación con todo. Pues en la existencia solo existen relaciones. Y a la confluencia de ciertas relaciones las llamamos cosas. Pero se trata de una confluencia inestable. Es una confluencia que no es una identidad en sí, sino que es simplemente un fenómeno aparente. Tenemos que descubrir que nadie es alguien aparte del resto. Yo, en todo, soy una relación unitaria, indisoluble con todo y con todos. Entonces, esto que es un hecho básico se destaca como un hecho particular en toda relación particular. Nosotros estamos acostumbrados a una idea de nosotros como personas físicas y por eso separamos esta persona física de lo que es otro fenómeno físico del momento. Así decimos que esa persona se pone en relación con la otra pero siempre creyendo que cada cual mantiene su identidad propia. La verdad es que no existe identidad propia. Ay, esto es terrible. Escuchas. ¿Cómo? Yo. Es por el hecho de partir de este criterio de identidad personal que la muerte nos asusta tanto porque es como si desapareciera por completo toda esa realidad que nosotros vemos en la persona porque la vemos como un cuerpo. ¿Bien? Pero este cuerpo no es ninguna cosa estable. No existe la estabilidad. No existe el no movimiento. Lo único que existe es intercambio y renovación constante. y renovación quiere decir que yo me estoy formando de lo otro de lo que está fuera de mí es decir mi cuerpo se está formando de lo otro mi mente también se forma de lo otro y mi afectividad igual. Esto se hace más patente todavía cuando yo estoy en relación con alguien porque cuando estoy en relación con alguien no existo yo el otro y la relación es lo que creemos todos eso seguro pero esto lo explicó Antonio Blay bellamente y la verdad que esto si queremos practicar una verdadera espiritualidad esta es la clave pero nosotros claro esto nos cuesta llegar si estudiamos el curso de milagro nos cuesta igual así que es lo mismo ¿cómo puede ser? claro porque todo es una relación si sabemos que solo hay uno toda relación sucede dentro de la misma mente lo que pasa que esto de las separaciones es una creencia ¿no? entonces no existo yo el otro y además aparte la relación sensorialmente parece que sí la mente es la que interpreta así que estoy yo que está el otro y está la relación entre nosotros ¿bien? cuando yo hablo le hablo a alguien yo soy hablar el mismo hablar el hecho de hablar y yo son una sola cosa pues soy yo que hablo el hecho de hablar y mi visión de la persona a la que le hablo también son una sola cosa o sea que yo el hablar y mi visión de la persona forman una unidad no existe ninguna relación que sea independiente de mi identidad y aparte del objeto con el que me relaciono lo que pasa es que si esto lo miramos físicamente ¿no? aparentemente los cuerpos parecen estables hasta que se mueren ¿no? y un cuerpo está separado del otro cuerpo pero en una visión más profunda hay una constante interrelación en lo mental es mi idea de mí que se relaciona con mi idea de ti mi idea de mí se relaciona con mi idea de ti yo puedo tener la idea de una pregunta que me han formulado pero a la vez tengo la idea de la respuesta suscitada en mí o sea que la idea de la pregunta la idea en mí de la respuesta mi idea del otro y mi idea de mí forman todos una sola idea un solo bloque mental esto lo podemos aplicar al amor o al amar el acto de amar ¿qué es el amor? el amor porque todos decimos que amamos a otro ay ya no me ama más yo no sé si lo sigo amando estas disyuntivas que tenemos podemos hacer terapia terapia de parejas y terapia familiar porque como creemos que somos separados siempre el problema lo tiene el otro bien los demás ¿qué es amar? bien no es que yo como un ser aparte amo a otro que está allí siendo alguien aparte de mí sino que yo como amor me relaciono con el otro como objeto amado como ser amado entonces el amor y el ser amado forman una unidad porque no hay amor sin ser amado y no hay amor sin yo amor y no hay yo sin amor observemos que son distinciones que hacemos por medio de una abstracción mental a la que estamos acostumbrados pero de hecho se trata de un problema de esquemas que hemos aprendido y en los cuales obviamente seguimos viviendo ¿no? el existir en todos los aspectos es una unidad funcional en la cual no hay nada que exista de por sí aparte de lo otro lo único que existe y que tiene una unidad esencial es ese fondo ¿sí? del que estamos hablando ese fondo esa identidad profunda que me hace ser consciente de todo cambio todo lo demás es una identificación yo creo ser un conjunto de sensaciones que llamo cuerpo o creo ser un conjunto de ideas que llamo mis opiniones o un conjunto de emociones o sentimientos que llamo mi voluntad y todo esto es pura apariencia porque todo está en relación con todo la prueba es que con los años todo eso va cambiando por eso es aparente porque aparece y desaparece lo que aparece y desaparece es una apariencia lo real no desaparece hay algo que está detrás de todo esto y ese algo es lo único que realmente es de por sí que es lo real bien entonces debemos descubrir como tal realidad esa intrínseca que somos y vivir y vivir ahí y dejar de vivir dentro de los esquemas pequeños esquemas todo lo que yo puedo hacer sentir vivir toda mi existencia ex significa hacia afuera es la expresión de algo que soy intrínsecamente y hasta que yo no me realice en ese ser intrínseco que soy siempre voy a estar con problemas con una parte de mi existencia que contrapongo a otra parte de mi existencia hay que poder descubrir que yo y la existencia no somos dos cosas que yo soy la existencia y la existencia es yo en forma de persona y esto no solo como un concepto filosófico sino como una vivencia experimental pregunta cuando yo percibo en la otra persona algo que considero negativo ¿cómo asumo eso? entonces Blay le dice no has de asumir nada negativo porque en el fondo no hay nada negativo lo que llamamos negativo es un modo negativo de verlo positivo y la persona dice sí pero por ejemplo esta mañana yo tenía una discusión con una persona y yo trataba de ver lo que decías ayer de la unidad sin embargo la postura de la otra persona era negativa entonces había algo en mí que rechazaba esa postura y yo no la podía asumir entonces Blay dice nunca he dicho que asuman lo que el otro diga o haga primero se deben asumir a ustedes mismos lo que realmente son de ningún modo asumir o aceptar o tragarse todo lo que el otro diga que es lo que hacemos primero yo debo vivir la realidad que yo soy la realidad auténtica esa la del fondo mi identidad entonces cuando vivo eso yo me reconozco y puedo reconocer al otro en su identidad real pero si yo estoy ausente de mí y también estoy ausente de la identidad real del otro claro entonces me estoy identificando con unas opiniones unas ideas mías que reaccionan frente a otras ideas u opiniones de otro y desde el punto de vista de la realidad profunda da lo mismo que lo acepto y lo rechace y no estoy viviendo la cosa desde lo real pero si yo tomo conciencia profunda de mí voy a ver que una persona puede opinar algo que mi modo de ver es erróneo pues bien veré que es un modo erróneo de ver una cosa correcta y no pasa nada entonces no me voy a sentir atacado ni voy a querer tener razón ni nada por el estilo ¿no? entonces esta persona sigue hablando y dice pero no, no es que no son las ideas son las actitudes del otro que me molestan entonces Blay dice en cuanto a las actitudes es necesario ver si esto implica decisiones por tu parte o no si implica decisiones que te afectan a ti entonces tú vas de trabajar para modificar la opinión del otro pero si son cosas que se refieren al otro y él está convencido puede tratar de que él vea una nueva posibilidad pero nada más ¿no? ¿entiendes? o sea si lo que el otro está haciendo me afecta a mí bueno voy a tener que hacer algo tampoco ¿no? me deja convencer pero tampoco tengo que convencer al otro de nada el problema el problema es que vivimos la relación como si la relación fuera la realidad en sí como si de ella dependiese el ser entonces hagamos lo que hagamos aunque fenoménicamente la podamos manejar mejor o peor no es eso uno interiormente debe sentirse totalmente libre de toda opinión incluso de las propias mi propia opinión lo que opino de mí tampoco importa nada no importa lo que yo opino de mí porque mi mente loca me dice cosas de mí y cuando uno se siente libre de las opiniones y de sus propias opiniones y de las ajenas se va a sentir libre realmente libre primero me tengo que sentir libre de mis propias opiniones para sentirme libre de las opiniones de los demás uno hará lo que deba hacer lo que le parezca correcto pero permaneciendo libre pero si uno está viviendo esta identidad o sea debe agarrarse aferrarse a lo que es real que es mi propio modo de ver mi pequeño punto de vista como son las cosas como yo digo el cual se contrapone al punto de vista del otro que es lo que sucede todo el tiempo entonces esta realidad este fondo ya lo somos bien el problema está en que mi mente externa esta la periférica está absorbida por unas cosas determinadas estoy prestando atención a cosas cosas es como cuando miramos la vidriera estamos mirando muchas vidrieras todo el día y así es imposible sintonizar con esta realidad profunda para remediar esto para despertar esta realidad profunda la cual va a ayudarnos a poder manejar las cosas ¿no? de una manera absoluta vamos a ir viendo diferentes temas que acá propone Antonio Blay bien uno dice que tiene que llegar o cree que tiene que llegar pero uno ya está ahí esto es una utopía una contradicción lo digo tengo que llegar a pero es que ya estoy pero bueno es decir que no tengo conciencia tengo que despertar al hecho de que ya estoy ahí bien ¿cómo se produce ese despertar? bien porque te aburres te aburres ya a ver ¿cuál es tu noción de Dios? me pregunto yo ¿qué es Dios para ti? no como un concepto abstracto ¿qué te parece a ti lo que debe vivir Dios? ¿qué siente Dios? ¿cómo se vive Dios a sí mismo? ¿qué conciencia tiene de sí mismo de plenitud de felicidad de poder de sabiduría? y no basta con el nombre sino que has de ver lo que en mi sentir presiento sobre esto y lo que en mi ver intuyo sobre esto esto que presiento y esto que intuyo eso que yo soy ahora y que me puedo situar ahí vivir desde ahí es mi verdadera identidad eso es el despertar ¿qué noción tienes de Dios? y no se trata de definirlo ni de pensar en Dios se trata de ver ver cuando tú dejas tu mente tu afectividad y tu conciencia interior abierta hacia esa noción de Dios ¿qué siento? ¿qué te parece que Dios debe vivir? no lo sabemos ¿es cierto? pero ¿a ti qué te parece? entonces ¿no sientes tú en esa noción tuya como una expansión enorme de felicidad de éxtasis de beatitud? ¿sientes eso? ¿lo presientes? ¿sí o no? y estamos diciendo sentir presentir y no intelectualizar en este presentir es donde tengo que poner mi atención todo mi corazón en ello y ese presentir se convierte en sentir y como ese sentir a medida que voy permaneciendo atenta a eso se convierte en un sentirte ser sentirte ser bien a ver a ver nosotros vivimos esta realidad profunda siempre No solamente mientras soñamos, lo que pasa es que en el sueño, lo que llamamos cuando soñamos en la cama, le quitamos la conciencia externa y la conciencia intermedia de tipo psíquico y entonces queda simplemente lo que somos, es como que la mente suelta al cuerpo. Pero hay un momento en que nosotros pasamos conscientemente por esta conciencia, este es el momento justo de dormirnos y el momento justo antes de despertarnos, por eso vieron que dicen que todo lo que nosotros queremos cambiar, si ustedes leyeron libros de Castaneda, del Don Juan y todo esto, van a ver que apunta eso, incluso muchas filosofías hablan de esto, que justo antes de dormirme es cuando mi inconsciente empieza a estar más en contacto con esto, y puedo formular preguntas y quizás en un sueño se me responde, o apenitas estamos despertando, lo que pasa es que en nuestra vida, vieron, llegamos a la cama rendidos, nos dormimos así, después al otro día nos levantamos, hoy suelo al despertador, toda nuestra vida, vamos a decir la verdad, nos proponemos que lo vamos a hacer, después no hacemos nada, pero bueno, podremos intentarlo, hay que intentar. Pero eso dura como un instante, o sea, no es una cosa que flota como una nube larga, no, 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 es como el punto de un arco, y nosotros seguimos por el arco, y dejamos el punto así tranquilo, pero esto se puede vivir ahora, ¿no? El problema es aprender a ver, a ver, nosotros no sabemos ver. Entonces, él le llama, ¿no? Antonio Blay le llama esto vivir despierto, ¿no? Bueno, el centramiento, el silencio, para él es vivir despierto. Cuando hablamos de esto de la relación, ¿no? Se acuerdan que dijimos de yo, mi conciencia de mí, del otro y la relación, que son la misma cosa. Cuando yo estoy en comunión, o sea, en unión con otra persona, es un contacto que establezco, ¿no? Y este contacto depende de que yo encuentre la puerta abierta para contactar al interior del otro. Pero esto de lo que estamos profundizando se refiere más allá de esto. Es una conciencia profunda, central. Es estar atento a la otra persona. Y por más que existan paredes que lo separen, yo puedo percibir el fondo de la otra persona. Cuando yo soy realmente yo, es decir, cuando yo estoy en mi propio centro, estoy en contacto con todos los otros centros. Bien. Bueno, acá habla un poco de la sofrología, pero no me vamos a meter ahí, ¿no? Bien. Y vamos a seguir hablando de la mente, ¿no? Resulta que le preguntan, Antonio Blay, si el pensamiento puede servir para cambiar los estados internos. Y entonces él responde lo siguiente. El pensar puede ser una ayuda de momento. Pero, ¿para qué es una ayuda el pensar? ¿Para sentirme diferente? Sentirme diferente es simplemente situarme en un punto diferente de mi sentir. O sea, me siento así y ahora me quiero sentir así. Tengo que descubrir que no se trata solo de sentir esto o aquello, sino el que sienta esto o aquello depende de dónde está situada mi conciencia, mi foco de conciencia. Existe una topografía interior que se corresponde exactamente con lo que percibo, con lo que veo, con lo que siento, con lo que vivo de mí mismo. Y no se trata de pensar en algo porque aquello me hace sentir alguna cosa determinada, sino de descubrir que al pensar en eso, yo hago un gesto por el que me sitúo en otro punto. Cuando yo me doy cuenta de que lo que puedo conseguir con el pensamiento es cambiar de gesto interior, de punto de soporte, entonces aprendo a cambiar directamente y también a actuar desde ese punto. A eso le podríamos llamar la actitud correcta. La mente es un auxiliar porque nos evoca cosas, nos despierta aspectos de nuestra conciencia. Pero de hecho es un traslado desde un punto en el que estoy situado, mirando a otro punto. Cuando yo descubro este gesto al pasar de un sitio a otro, o vivir desde un sitio y desde otro sitio, entonces aprendo a situarme directamente en este otro sitio, más profundo, y entonces desde ahí puedo vivir desde el todo. Y esa actitud él dice que es muy simple de mantener, es cambiar de foco, ¿no? Aprender a enfocar. Vamos a hablar del punto. Ya creo que para cerrar por hoy vamos a hablar del punto. Bueno, no quiero tirarles tanta cosa porque si no como que nuestra mente se dispersa, ¿no? ¿Vieron? Hablamos del arco y del punto. ¿Vieron que el punto? El punto central. Este punto por el que pasamos al entrar en el sueño, ¿vieron? Cuando nos estamos por quedar dormidos y cuando nos despertamos a la mañana es el centro de todos los centros. Nosotros estamos dentro de un proceso progresivo hacia esa realidad. Aunque sea realidad central, ella, la realidad, no tiene necesidad de ningún proceso. Como punto ya participa de lo más amplio. Naturalmente puede crecer hacia otras expansiones, pero hasta que no lleguemos a eso del todo, aún nos falta mucho. Al decir que este punto participa de lo más amplio, nos referimos a que forma parte del reino del espíritu. A este reino de lo espiritual podemos llamarle Dios, pero también podemos llamarle por otro nombre. Independientemente del nombre, cuando uno está en este nivel, se pone en contacto con la realidad del nivel de forma inevitable. Del mismo modo que cuando uno está en una actitud mental, se pone en contacto desde la mente con todo lo que es mente. Toda la creación es expresión del verbo y solamente vamos al padre a través del hijo. Es un lenguaje distinto este, pero es lo mismo de lo que estamos hablando. Es como hablar del logos creador, el verbo es la luz de todo hombre, etc. Es ir a parar a este punto en nosotros, ese punto que le podemos llamar conciencia crística, punto espiritual, divinidad, arriba, bueno, como queramos. No podemos pasar a lo que está por encima de eso, a Dios, si no pasamos por este punto. Y este punto, que no es solo un punto, sino una conciencia fabulosa, llamada Cristo, logo, verbo, etc. No importa el nombre, porque los nombres los crearon los hombres y después nos peleamos por los nombres, no que se llaman así, no que se llaman así. Los nombres y los conceptos no sirven para nada. Pero hay personas que tienen mucha importancia, por eso hay que tener cuidado. Porque a medida en que voy subiendo, eso representa una conciencia tan grande que me mataría de risa si supiera que le tengo que poner un nombre. Y no hay que confundir eso con el definir a Dios. Porque una cosa es decir que Dios es amor, sabiduría, poder, libertad. Y otra cosa es decir qué tipo de libertad es Dios, qué tipo de sabiduría es Dios. Son dos cosas distintas. Dios es toda cualidad básica que nosotros podemos vivir, conocer o intuir en grado infinito. Pero con eso no definimos a Dios, simplemente señalamos que Dios es eso, por lo menos. Ahora bien, ¿en qué grado y qué otras cosas puede ser? No tenemos ni idea. Yo sé que estoy en ese punto y que he establecido la conexión cuando en mí se produce una paz de una calidad que no se puede conseguir normalmente. Es algo que te viene, que te llega. No es algo en lo que uno va en busca. Dios es el nombre que damos a lo que para nosotros es la noción de lo más fabuloso. Es la meta última, es la parte nuestra no reconocida o la máxima que podemos llegar a actualizar. Nuestro objetivo, pues, es ir a ello, actualizarlo, y reconocernos, conocernos a nosotros mismos, en tanto que ello, allí. Y luego veremos qué pasa. Antonio Blay asegura que se producen nuevas visiones, nuevas expansiones de conciencia. Este trabajo basta para satisfacer toda la existencia. La conciencia superior ya es una actualidad total. La razón de la existencia personal reside en lograr que lo que está arriba se traslade abajo, nosotros como personalidades somos los instrumentos de este traslado. Somos como los instrumentos de este transformador que hace que lo superior descienda a lo inferior, que el espíritu se encarne en la materia y así evolucionar. Es una noción que nunca se nos ha dado. Parece que estamos condenados a ser una persona, una personalidad. que parece que tiene un alma en alguna parte, que la tenemos que guardar muy bien, limpiarla, para que luego brille. Bueno, nosotros ya estamos unidos con Dios. Esto se llama fe. Esa es la definición. La palabra del hijo pródigo, la parábola, perdón, del hijo pródigo, volver a la casa del padre, volver a nuestra casa. ¿Y qué vinimos a hacer aquí? Ya estamos allí. El problema es que yo creo ser eso que está aquí. Por eso la realización no cambia nada. es un despertar a algo que ya es y ha sido siempre. Entonces la pregunta correcta es ¿por qué algo en mí se ha dormido? Pero esto solamente puede saberse cuando se está despierto. Porque cuando uno está dormido no puede plantearse la pregunta o la noción de que está dormido. Y si uno se la plantea es que ya no está dormido del todo. Entonces toda pregunta y toda respuesta que pretenda aclarar esto sin estar realizado no tiene sentido. Si se les dijera que lo que se ve cuando se está despierto es que nunca se ha dormido ustedes no lo creerían. si les dijera que lo que se ve cuando se está despierto es que nunca se ha estado dormido y no obstante esto se llega a ver con toda claridad y con toda evidencia. Tenemos que ver que los problemas que nos planteamos estando dormidos o en ese nivel de conciencia solamente pueden tener un alcance de ese mismo nivel. Imaginemos alguien está soñando que está metido en una cárcel y está en una celda pequeñita así totalmente limitadito no se puede mover va uno que está despierto y le dice no pero si no hay ninguna cárcel vos estás libre salí de ahí movete movete y el otro que está allí preso en el sueño mientras esté en ese nivel pues no se da cuenta no lo puede ver como nos pasaba a nosotros. Bien cuando me doy cuenta de que estoy durmiendo es señal de que empiezo a estar despierto si estoy despierto ya no me hago esas preguntas uno se pasa años haciéndose esa pregunta es que ya estaba en ese nivel y nada más y después ve la respuesta y también ve que la pregunta no era necesaria entonces ya la pregunta no tiene sentido por eso en el terreno filosófico es inútil absurdo pretender dar explicaciones que corresponden a otros niveles solo el trabajo y la experiencia interior aclara las cosas de un modo evidente y definitivo ¿cómo le explicarías a alguien esa paz que sientes cuando tú estás realmente bien conectado? entonces vas a poder ver que eso es de un nivel que no puede ser explicado y ni siquiera tiene sentido explicarlo en otro nivel bien lo mismo existe una visión y una felicidad respecto a las cuales esto es como la luz de una cerilla comparada con el sol aquí lo presentimos un poco pero nada más entonces lo único que tiene sentido es ir a por ello porque eso es nuestro él dice que cada uno de estos estados de conciencia se siente en un sitio determinado que todo nivel de conciencia y todo estado es un lugar lo pone entre comillas ¿no? un lugar que está más adentro o que está más arriba en un sitio concreto el fijarse en este aspecto del lugar es algo en lo que muchos no piensan no atinan en ello pero si prestamos atención veremos que la experiencia siempre se produce en una zona X y aunque se trate de un campo de conciencia es como si su centro estuviera localizado en un punto determinado cuando aprendemos a descubrir este punto entonces podemos ir ahí directamente con un gesto cuando practicamos momentos de silencio la experiencia que prevalece en el ambiente es la de una vivencia centrada en lo afectivo y lo afectivo se localiza en la zona media del pecho con la atención me puedo situar ahí en esa zona del pecho si permanezco tranquilo al cabo de un rato voy a notar que aparece ese estado correspondiente pero estas experiencias pueden y deben tener lugar progresivamente en todas las partes profundas y elevadas hasta que llega a ser toda una esfera pero de momento hay que ir trabajando unos focos principales ¿no? los focos son en el pecho en la cabeza en la parte de adelante y en la parte de atrás y arriba esta localización depende de la actitud de las personas cuando una persona vive más el aspecto afectivo entonces la vivencia es en el pecho pero cuando eso se puede vivir además en su aspecto de verdad superior entonces se tiene la experiencia también en la cabeza entonces se descubren ahí varios puntos desde los cuales se puede mover diríamos como unas marchas ¿no? empleando como el automóvil ¿no? relacionadas con unos estados de conciencia determinados un punto de silencio que se relaciona con las cosas concretas un punto desde donde se vive lo intuitivo el punto superior desde donde lo intuitivo viene el paso de energías que también se percibe en una zona también muy concreta detrás de la cabeza y en el cuello etcétera son varias zonas y puntos entonces cada cual tiene que partir desde donde percibe su mayor noción de realidad ¿bien? con las fuerzas que nos estamos poniendo en contacto son básicamente de armonía el amor como fuerza central cuando se vive en profundidad y no como un estado de excitación o apasionamiento es una fuerza sintética que tiende a reorganizarlo todo a sentarlo todo a armonizarlo todo o sea que no tiene ningún inconveniente no puede haber ninguna objeción en contra de esto ¿no? lo que se vive es un atisbo de la realidad mayor que somos y se trata de instalarse ahí el arte de crecer en la vida consiste en esto en que yo vaya progresivamente ocupando mi verdadero lugar en lugar de vivir desde esta pequeña mente externa donde se me arman todos los líos y voy a aprender a vivir desde esta zona más profunda y desde esa zona profunda pensar sentir y actuar cuando se siente una zona particular por ejemplo la afectiva si uno está atento verá que puede profundizar en ella esto se descubre poco a poco y conseguir esta armonía este efecto esta armonía no es todo esto es solo el umbral hay mucho más sería como el punto de partida para poder vivir cada vez en más profundidad es necesario descubrir la mente la mente es diferente de la energía y diferente del amor la mente es lo que nos hace plantear un problema lo que nos permite comprender que hay un problema formularlo y buscar una respuesta con sentido y esto es distinto del amor todo lo que nosotros estudiamos lo estudiamos con la mente todo lo que conocemos lo conocemos con la mente hay que llegar a darse cuenta de la mente como facultad como nivel porque es esa mente la que se pone en contacto con el nivel superior y ahí es donde están todas las respuestas toda la inteligencia entonces la mente en silencio formula una pregunta y luego se queda en silencio atenta receptiva desde ese mismo punto o hacia este mismo punto de donde va a surgir la respuesta o sea que es partiendo de la mente en su formulación inteligible que se está manteniendo contacto con la mente superior cuando uno pasa al plano del sentir ya se ha ido de la mente y la mente es el plano del conocer hay que descubrir esta conexión con la mente que es distinta de lo afectivo y de la energía es curioso pero la mente es lo que en general suele estar más olvidado lo que es menos consciente a pesar de que todos los problemas los vivimos con la mente pero los vivimos con la mente hecha un acordeón apretada tensa descubrir descubrir el centro afectivo en profundidad y aprender a mantenerlo abierto y conectado con lo superior da entrada a una transformación interior y esto no debe dejarse nunca pues lo otro es como una ampliación como una complementación pero nunca como una sustitución de esta conexión afectiva es posible llegar directamente al nivel mental sin pasar por el afectivo pero es recomendable siempre que se trabaje lo afectivo y luego lo mental nunca debe olvidarse lo afectivo aunque no se note nada porque amar no consiste en sentir sino en querer en castellano relacionadas con amar tenemos estas dos palabras sentir y querer y querer es una palabra sinónima de voluntad entonces es un amar de la voluntad es normal que se pasen fases en las que de un modo natural se tiende a un trabajo más centrado en un aspecto que en otro pero esto no debe hacernos olvidar lo dicho anteriormente actualmente se trabaja mucho en investigación científica para explicar los fenómenos de la conciencia por lo tanto la explicación debería ser de tipo científico pero lo que yo explico se refiere a la experiencia interior estudio al corriente de que se estudia sobre el cerebro y los estados de meditación pero eso no aclara nada se ven correlaciones pero no se ven las causas ni siquiera se ve una visión total el hecho mismo de que estemos hablando de que existen unas zonas unos espacios unas localizaciones de la conciencia y que situándose en esas zonas se experimenta algo determinado esto tiene una correlación con ciertas áreas o puntos cerebrales pero no es producto del cerebro los estados de conciencia aunque pasan por el cerebro no son dependientes ni son productos del cerebro en estados en los que la conciencia se separa del cuerpo físico se pueden experimentar todos los estados y aún más fácilmente sin que haya la menor conexión en esos momentos con el cuerpo físico y vamos a hablar de la fe la fe tiene algo que ver en todo esto ¿de qué fe hablamos? ¿de la fe con minúscula o de la fe con mayúsculas? la fe puede referirse a los valores espirituales del hombre o a una realidad trascendente Dios o a la fe en unos mensajes etc. pero la fe en sí misma es una fuerza del alma y hay que distinguir muy bien entre la fe como fuerza del alma de lo que son las ideas o contenidos de la fe la verdadera fe se encuentra allí donde nosotros vivimos la noción más elevada de realidad y por esto hay que no hay que confundir la fe con la creencia la fe es una fuerza no es una creencia y se encuentra la fe donde está situada nuestra noción de realidad la más elevada y esto en general se ignora porque siempre se habla de la fe en tanto que adhesión a un contenido a un mensaje a unas ideas y la fe no es eso la fe es una fuerza espiritual aunque es cierto que esta fuerza del alma puede ir asociada a unos aspectos intuitivos internos o una adhesión a algo exterior pero la fe en sí es una cualidad intrínseca de nuestro ser superior la fe es lo que hace que la realidad que yo soy o que es en un nivel se puede actualizar aquí y ahora instantáneamente fe es ver aquello que es la realidad no que es una realidad sino que es la realidad en la vida corriente tenemos muy poquita fe o vivimos muy poquito la fe la fe es aquello a partir de lo cual nosotros actuamos lo que nos sirve de base para actuar y nosotros siempre actuamos en función de lo que creemos o entendemos como más real por lo tanto la fe se basa solo en una formulación en el sentido de las ideas y eso no es fe es creencia pero no fe ahora bien cuando sobre algo cuando sobre algo que yo creo entiendo y veo actúo totalmente en función de eso entonces esto es el acto de fe cuando lo que creo entiendo veo creo entiendo veo me sirve de base para actuar nosotros siempre actuamos en función de nuestras creencias por ejemplo andamos por la calle con la firme convicción de que el suelo va a sostener nuestro peso de que no se va a hundir y todos los actos los hacemos en función de eso de unas creencias cuando le digo a un amigo o a alguien tráeme esto o hazmelo otro lo hago con seguridad porque tengo la fe de que lo hará todo lo que hacemos se apoya en una seguridad este es un ejemplo de fe solamente a un nivel diríamos psicológico humano pero cuando la fe es fe en el sentido espiritual es cuando yo veo que esa realidad superior cualquier aspecto de esa realidad es mi realidad aquí y ahora entonces yo actúo a partir de esa realidad apoyándome en eso supongamos que me dijeran si te tiras de aquí no te vas a caer va a haber algo que te sostendrá y que eso fuera una intuición clara para mí una revelación clara entonces si yo actuará en función de eso eso sería un acto de fe si no actuará en función de esto no habría acto de fe San Pablo en la Biblia define la fe diciendo que es la substancia de las cosas que esperamos y la evidencia de lo que no vemos o sea se trata de una realidad que está en un nivel pero no en otra la sustancia de lo que esperamos y es la evidencia o sea una cosa totalmente clara y segura que no vemos no es una evidencia sensorial ni de razonamiento es una evidencia a partir de esas facultades superiores y además se nos ha dicho una y otra vez que la fe todo lo puede que todo lo que nosotros pedimos o creemos con fe se produce o sea que además se nos dice que esta fe es todopoderosa ahora nosotros estamos viendo con la creencia sacada de la experiencia sensorial de lo que percibo con los sentidos de todas las ideas y esquemas mentales que me he hecho a partir de esto y esta es mi noción de realidad de mí y del mundo cuando la la realidad realmente es al revés la verdadera realidad está arriba es lo que es con mayúsculas en el reino de los cielos en la mente de Dios y esto de aquí es una expresión progresiva relativa temporal de una realidad superior lo de aquí ¿no? luego poder descubrir esa realidad superior y actuar en función de ella me permite transformar las cosas de aquí abajo pero mientras yo crea que lo de aquí abajo es lo real no voy a poder cambiar nada resumiendo yo voy a quedar totalmente supeditado a aquello que creo que es real y si creo que son reales las ideas que tengo sobre el mundo físico o simplemente una raya con tiza que hacen a mi alrededor diciéndome que no la puedo atravesar me limito en la medida en la medida en que yo crea que eso es real estaré supeditado a esta visión y no voy a poder salir de ella en cambio en la medida en que yo traslado mi noción de realidad y que yo descubro que lo real es otra cosa entonces desde lo real puedo manejar fácilmente lo no real esto que es aparente bien cuando algo en nosotros ve algo como cierto aunque uno se esté viviendo en una zona de carencia de duda hay algo en nosotros que además de verlo como cierto uno siente algo el problema está en donde se sitúa el foco mental en una zona vacía en una zona no vital en una zona que no tiene evidencias racionales o se sitúa en ese punto que ve en ese punto que siente cuando uno traslada su atención allí donde ve y donde siente aunque en la parte externa o delantera no se vea ni se sienta nada se descubre que eso que se ve y se siente en la parte más profunda eso adquiere fuerza y se manifiesta lo que es real está ya en una zona nuestra pero no es la zona en que generalmente nosotros solemos vivir claro porque no reconocemos las cosas hasta que no están en el plano más externo de nuestra mente de nuestra afectividad o de nuestra vitalidad pero si yo miro veré que en algún sitio más hondo si hay algo entonces yo tengo que estar atento a eso con suavidad pero con firmeza tomando conciencia de lo que soy de algo que soy y cuando tomo conciencia de ese algo que soy entonces ese algo se manifiesta en todos los planos de mi conciencia es decir que no se trata de buscar algo con euforia con excitación no es suave se mantiene la atención allí en lo que se ve en lo que se siente no en la formulación de la duda sino en la parte que ve y siente y se mira desde ahí sin hacer nada y de ahí arranca una fuerza una visión una claridad nueva nuestra personalidad profunda tiene un potencial fabuloso pero nosotros estamos generalmente instalados en la parte superficial cuando esta parte superficial está bien entonces todo me parece bien pero cuando está mal todo me parece mal eso es lo negativo de la parte superficial que es cambiante ahora bien ahora mal ahora está todo bien ahora está todo mal la parte superficial de por sí es como una especie de cáscara cáscara de huevo ¿no? como una envoltura es una interrelación con el exterior más alguna cosa del mundo interior pero donde realmente más está nuestra sustancia es detrás de todas esas capas superficiales es esa personalidad profunda y ahí es donde tengo que aprender a conectar e instalarme el hecho de vivir desde ahí me va a dar una auténtica estabilidad y firmeza si no nuestra vida va a ser siempre lo mismo ahora bien ahora mal constantes altibajos bien a ver no se trata de que yo me instalo en el foco de atención sino que es el foco de atención el que se instala en un sitio o en otro si quiero profundizar en las cosas de la mente tengo que dirigir el foco de las cosas que son verdades conocimiento etcétera dirijo la atención a las cosas mentales del mismo modo que dirijo la atención por ejemplo a mi hijo o hija o a cualquier persona pues lo mismo se dirige la atención a unas zonas interiores cuando me encuentro mal hago este gesto solo que ahí estoy dirigiéndome atención a la zona de donde viene el malestar y no me doy cuenta la atención está en el centro de la mente concreta por eso se nos dice que hay que distinguir la atención del pensar es la misma cualidad que nos permite funcionar aquí abajo si solo funcionáramos con la mente superior no habría contacto con las cosas concretas a ver acá le hacen una serie de preguntas que les voy a obviar tendríamos que preguntarnos ¿qué es lo que pasa cuando estamos agarrados a las ideas? me pregunto si son ciertas o no y detrás de eso se está incubando un cierto miedo entonces en la medida en que estoy agarrado porque hay un miedo tengo que solucionar el miedo en la medida en que estoy agarrada porque hay algo en mí que me dice que son ciertas entonces tengo que profundizar y desarrollar más en eso que yo veo como cierto pero si no veo lo que pasa no se puede solucionar siempre hay que ir a la causa de los problemas pero en principio no debería ser ningún problema ¿no? porque esto no tiene nada que ver con lo religioso vamos a hablar un poco sobre el sufrimiento el sufrimiento es la consecuencia del error donde hay error hay sufrimiento el sufrimiento en un plano o en otro nos está señalando allí donde hay un error y es gracias a este sufrimiento que nos decidimos a buscar una solución el sufrimiento nos está señalando allí donde nosotros estamos funcionando mal aquello que nos hace sufrir nos está indicando concretamente algo que hemos de desarrollar más o algo que hemos de cambiar en su esquema en la medida que no estamos viviendo en una plena lucidez y en una monía total con el amor estamos en un error y al estar en un error sufrimos las consecuencias inherentes a ese error las que se producen por partida doble el sufrimiento a escala individual como son los disgustos que me producen las cosas desengaños en relación a situaciones y personas y luego la participación en el sufrimiento general de la humanidad que es la consecuencia del error colectivo por lo tanto el sufrimiento es algo real que cumple una función pero no es que el sufrimiento haya sido creado adrede para eso sino que es un indicador que aparece como resultado del error y que está señalando la dirección correcta para poder remediar ese error en el sentido religioso de los sufrimientos por ejemplo la pasión de Cristo tiene el mismo significado el sufrimiento de la pasión en ese ejemplo de redención cruenta ese es un significado la consecuencia del pecado del mundo el pecado del mundo es el error del mundo entonces en este caso él Jesús asume eso a través del sufrimiento y lo que debería ser sufrido por otros lo sufre él lo asume para que se clarifique nuestro contacto con lo superior este es realmente el sentido de la redención aunque esto puede verse como por el lado del sufrimiento pero también se puede ver por el lado de la conexión la cual es siempre positiva la conexión con lo superior solo requiere sentir plenamente la noción de lo superior el sentimiento y la aspiración a lo superior entonces uno ha de dirigirse hacia lo superior expresando esa aspiración y esa demanda ha de pedir ese contacto y esa presencia y después quedarse atento a eso ya está sin ningún esfuerzo ahora bien si uno está muy triste muy abatido muy reseco muy duro esto puede requerir cierto tiempo un tiempo en que se vaya expresando primero la parte más fría más árida más elemental hasta que pueda fluir lo que hay detrás que es de más calidad pero nunca tiene que ser forzado siempre es a través de la sinceridad no de la fuerza sinceridad no fuerza que sea cierta esta demanda que realmente sienta que quiero ese contacto con lo superior hola Nuria que yo lo sienta no que yo lo lo fuerce que es algo forzado a ver esto lo vamos a odiar bien la fe la fe volviendo al tema de la fe no implica comprensión y ahora vamos a explicar por qué la fe es conocimiento por ejemplo yo puedo estar encendiendo la luz tocando la tecla ¿no? sabiendo que se va a encender o esperando que se encienda sin que yo comprenda qué pasa no necesito comprender sé que se va a encender tengo una certeza ¿no? yo toco el control remoto y enciendo la tele y aparece una imagen ¿no? y a lo mejor no tengo ni idea de cómo se produce todo eso pero ya sé que se va a venir la imagen cuando toco el control ¿no? así que la fe no implica la comprensión si hubiera plena comprensión ya no habría fe sería conocimiento la fe se refiere a las cosas que se creen que se intuyen como ciertas aunque no se demuestre aunque no se vean en todos sus elementos racionales pero yo sé que son ciertas y la fe en el sentido superior es la certeza de la intuición y en el sentido inferior es la creencia en una sugestión esto de la creencia en la sugestión forma la base en que nos apoyamos todos los condicionamientos los convencionalismos no son nada más que meras creencias una misma cosa podría verse de formas totalmente distintas y podría no reconocerse como siendo la misma estamos viviendo constantemente apoyados en una serie de ideas que creemos porque se nos ha enseñado así desde pequeños y está comprobado que todo lo que nosotros percibimos no solo lo percibimos sino que además lo estamos interpretando automáticamente en función de unos esquemas que hay en nuestra mente y esto en cualquier acto de observación ¿no? se trata de unos esquemas aceptados sin comprensión alguna o sea que incluso las cosas de las cuales estamos más seguros se sustentan sobre una base irracional por esto hoy en día se dice de la ciencia que en el fondo es solo una opinión el ver es solo una parte de la fe no existe un complejo acto de fe si yo no asumo aquello que veo además de ver hace falta poner allí mi noción de realidad o dicho de otro modo la voluntad profunda en aquello entonces la asociación de la intuición con la voluntad en su sentido más profundo tenemos la fe operativa la fe real una cosa es real cuando no depende de otras cosas para entender lo que es real ¿no? y cuando es idéntica a sí misma o sea que no se transforma y en este sentido no hay nada exterior que cumpla con esos requisitos todo lo que está ahí fuera se transforma tampoco hay nada subjetivo ¿no? que cumpla esos requisitos y decir que no es real no quiere decir que no exista y hay que entender bien esto todo eso existe claro que existe solo que existe en un estado de fluir y por lo tanto las cosas en particular no tienen una identidad propia estable de por sí sino que siempre cada cosa existe en función y relación dinámica con lo demás todas las cosas que percibimos las exteriores y las interiores no son estables son un devenir y por eso no se les puede aplicar este criterio esta noción de realidad en sí la realidad externa hay que poder verla en relación con todo el resto de la realidad externa o sea poder ver la totalidad del campo de manifestación esto por un lado y por el otro ver que esto toda la totalidad del campo es a su vez la expresión de algo que no es campo sino de algo que es el centro y hay que ver el doble aspecto de esto nosotros estamos viendo una tajadita de esa realidad tenemos que aprender a ver el resto de la torta y ver que esa tajadita existe en relación con todo el resto la unidad del campo la unidad de todo lo existente y luego además ver que esa totalidad es a su vez expresión de algo que está más allá de esto que es el centro que es la fuente que es el ser entonces es una doble labor el abarcar o sea abrirme al todo en el sentido horizontal y luego de soltar todo y descubrirnos como centro lo importante es que yo no crea que el pedacito o sea que la parte de la torta es la totalidad de la torta la porción es siempre lo que yo vivo en primera persona aquello a lo que me refiero como yo o como mí esta es la porción de la torta y el resto de la torta es aquello a lo que yo llamo lo otro pero lo que llamo yo o lo que llamo mí y lo que llamo lo otro forman realmente una sola unidad y esto no es solo en lo externo sino que ocurre también en los planos internos de conciencia me refiero a lo que son mis sensaciones físicas mi vida afectiva y toda mi vida mental también esto es inestable también esto es un fenómeno existencial y también lo que yo vivo en eso es solo un trozo de la torta el centramiento es un medio para llegar allí pero además del centramiento existe algo que se llama el discernimiento el discernimiento consiste en que yo examine con mucha calma una y otra vez durante el tiempo que haga falta que es mi conciencia del cuerpo que es mi conciencia de lo material y tratar de verlo y que no me de por satisfecho con lo primero que vea entonces voy a llegar a descubrir que mi conciencia del cuerpo es simplemente una idea en mi mente pero eso lo tengo que ver no saber no que me lo cuenta otro porque sabiéndolo no se arregla nada cuando te das cuenta de que tu cuerpo no es nada más que un aspecto de tu mente un producto en tu mente entonces puedes soltar ese punto porque te das cuenta de que tú realmente o sea que yo realmente soy más allá de ese punto pero mientras este cuerpo lo vivo como mi total experiencia aparece con una consistencia tan real que no lo puedo manejar con mi mente porque no he llegado a descubrir la naturaleza de esta conciencia de cuerpo en tanto que es un puro fenómeno mental bien solo tomando conciencia de lo que soy como energía y ejercitándola o sea tomando conciencia de mi mismo en acción y viviendo eso voy a poder llegar a vivir una realidad que está por encima de cualquier peligro lo otro son meras curitas o parches esconder la cabeza bajo el ala o querer convencerme de que no hay peligro que no es lo mismo el problema del miedo es el problema de todos es el más básico que tiene el ser humano se trata en realidad de un solo miedo disfrazado de 20 maneras diferentes y que existe en distintos niveles ese problema no se elimina de veras hasta que se llega a la raíz de lo que realmente es uno es en Dios o en la realidad más allá de todo nombre solo cuando se realiza esto es cuando desaparece completamente el miedo el miedo no desaparece por ninguna creencia por ninguna convicción sino porque es absolutamente imposible que existe el miedo en lo que realmente es y estamos es hablando con es con e mayúscula el miedo es posible cuando una realidad se ve o se cree amenazada por otra realidad y esto desaparece por completo cuando uno vive la realidad central que uno es en Dios y de Dios entonces el miedo desaparece desde la raíz aunque se presenten todos los cataclismos del mundo todos los problemas que podamos imaginar no existe el miedo y esto es la liberación total pero para los que no hemos llegado ahí todavía a medida que vamos avanzando que se van produciendo desprendimientos de miedos uno va soltando capas de miedo poco a poco el miedo es el obstáculo que nos acompaña hasta el último momento o sea hasta que me libero bien ¿qué es lo que nos frena en este progreso en este poder desprendernos del miedo en este poder liberarnos en este soltar famoso ¿no? que todos quisiéramos soltar todo hola Francis ¿qué es lo que nos frena? las fórmulas las fórmulas como los matemáticos vieron las fórmulas hoy nosotros podemos aceptar toda clase de cambios menos que cambie un esquema una fórmula que tenemos todos y ahora les digo cuál es la fórmula que dice yo soy así yo quiero esto yo necesito esto y lo otro para sentirme bien así es como no no permito no permito que las cosas funcionen libremente porque yo constantemente estoy vigilando o estoy controlando cómo proteger esta fórmula reforzar esta fórmula y evitar todo lo que pueda perjudicarla por eso yo me cierro porque protejo lo que yo creo que es mi realidad mi idea de algo mi fórmula este es el mecanismo por el cual nos pasa lo que nos pasa solo puedo soltar lo que estoy reteniendo cuando viva o me viva como otra cosa que eso que yo creo ser o sea cuando suelte la fórmula de yo soy así mientras yo creo hacer algo voy a defender eso capa y espada con las uñas con los dientes y con lo que sea por eso lo único liberador es saber quién soy realmente mi propia identidad el esquema mental de cada uno está afianzado ahí no solo como idea sino como emociones como fuerza como hábitos como toda mi historia por lo tanto no basta una idea para soltar la que tenemos para contrarrestarla es necesario llegar a tener una conciencia directa vivencial profunda inmediata de la potencia de este potencial de energía inteligencia amor felicidad que somos solo entonces nos podremos reír de todas las formas que pretendíamos ser yo soy de esta forma bien uno solamente puede soltar algo cuando tiene algo mejor por lo tanto pretender que la persona suelte con la promesa de que luego encontrar algo mejor es un engaño y es algo que no funciona solo cuando uno se vive a sí mismo como felicidad deja de estar en estado de alerta en relación con las emociones solo cuando uno se vive como inteligencia deja de preocuparle su esquema mental y si este está amenazado o no al descubrir lo que uno es se ve que uno no es ningún modo de ser somos el ser no un modo de ser pero cuando yo creo ser un modo de ser todos los demás modos significan un peligro y por eso solo yendo a lo que es mi realidad central yendo al ser el que está detrás del modo de ser me libero del modo de ser y de todos los demás modos de ser y yo voy a vivir mis modos pero no los voy a vivir libremente sin depender sin depender de ellos si pudiéramos ver con claridad que nos estamos viviendo siempre en tanto que un modo de ser o sea yo soy así y que yo no soy ningún modo de ser que soy el ser con la posibilidad de infinitos modos en lo intelectual en lo afectivo en la conducta en todo esto sería un salto mortal para el miedo un salto definitivo que nos situaría más allá del miedo lo que nos condiciona es nuestro modo de ser y lo que queda afectado lo que es vulnerable es el modo de ser este yo mi personaje esta manera como yo soy bien nosotros estamos creyendo ser de un modo el que sea y hemos de descubrir que esto es un modo de funcionar de sentir de ser pero que no es nuestro ser con ese mayúscula las ideas que tenemos de todo no sé ideas a mogollón que hay no vamos a nombrar ninguna para que nadie se sienta afectado en su modo de ser son un modo de pensar yo pienso así yo pienso así es un modo de expresión de la propia inteligencia pero ahora bien esa inteligencia podría expresarse con otros modos de pensar con todos los posibles modos de pensar pero mientras yo creo ser mis ideas mi modo mental de ser todo lo voy a ver desde ahí y estará definiendo estas ideas como sea y defendiéndolas y eso lo vemos en el mundo miren todo lo que vimos cuando pasamos todo esto del COVID el coronavirus cuántas ideas había por ahí y defendíamos las ideas formaban grupos esto después venían las vacunas bueno ya sabemos todo así somos uno uno no es un modo particular de pensar sino porque yo quiero pero como yo creo que soy eso yo defiendo mis pensamientos mi manera de pensar pero yo no soy un modo particular de pensar no puedo tener tener un modo particular de pensar pero yo soy algo más que eso soy la inteligencia ese modo es solo un aspecto una porción una partecita de esa inteligencia y sin embargo yo la defiendo mucho pero como nuestra conducta concreta está dirigida por la mente y el hombre está identificado con sus ideas con sus esquemas mentales la persona solamente siente una emoción en la medida en que la mente le permite sentir o no si le dice sí o no a tal idea si alguien se me opone yo me enfado me cierro vivo una negación un ataque a mis ideas cuando alguien me alaba entonces yo digo ay que bien me siento feliz porque está confirmando lo que yo creo ser así como funciona nuestra afectividad subordinada a unas ideas y a la cotización del día como el dólar ¿no? ¿a cuánto cotizo hoy? ay hoy me siento muy valiosa ah que bien estoy feliz todos me dicen que soy bella y que no sé qué inteligente no sé cuántas cosas ahí estoy hoy cotizo bien hoy cotizo bien mañana no mañana vienen y me dicen otra cosa ya no la cotización bajó bien bien entonces Entonces, acá él habla de los instintos primarios, ¿no? Que dice que también son inteligencia. Lo que ocurre es que son inteligencia a un nivel biológico y automático. Ahora bien, mi inteligencia personal, que es solo una parte de la inteligencia total que soy, adquiere un progresivo control sobre las cosas y puede llegar o no a una toma de posesión, a un dominio sobre los niveles instintivos. Pero hay que distinguir entre mi inteligencia consciente externa y la del nivel intuitivo, la cual sigue siendo inteligencia en su propio plano. Y además, de por sí, tiene una fuerza que actúa con independencia. Y gracias a eso se mantiene la raza. Aunque también a veces la acción del yo-idea llega a bloquear o a desnaturalizar lo que son mecanismos naturales instintivos. Lo instintivo tiene una autonomía, pero es función del hombre consciente del que está esta autonomía, esté subordinada a su visión superior. La inteligencia personal debe armonizar y dirigir todo. Y esto es una etapa a conseguir en el desarrollo. La humanidad tiene el problema de que está metida en la mente, desentrada respecto al centro de la mente. Y solo centrando se puede la persona liberar de golpe todos esos problemas. Al descubrir el funcionamiento de este mecanismo, llegando a ver cómo uno está funcionando a partir de esta zona o de otra, cuando se está viendo con claridad, con objetividad, esto forma parte del desarrollo, de la maduración. Y esto va erradicando las causas del error, que justamente son las fuentes de sufrimiento. ¿Se acuerdan que lo dijimos recién? Todos estamos viviendo desde el yo-idea, y eso lo tenemos que reconocer. Hola, Romana. Ah, bueno, pero después se sube. Queda grabado, quédate tranquila de que les miré el pedacito anterior. Claro, tenemos que darnos cuenta de esto, de que todos vivimos desde una idea de yo. Yo soy así. Yo pienso esto. Yo siento lo otro. Bien. Desde ahí, desde espacio, de mi yo-idea, mi pequeño punto de vista, juzgo todo. Quiero controlar. Me vuelvo con una visión egocentrada. Solo cuando yo me descubro como una unidad real, desde un centro, dejo de estar ansiosamente pendiente, ¿no?, de esta reivindicación de mí mismo, de ser reivindicado. Luego viene el plano del yo-idea, cuando me doy cuenta de que soy fuerza, de que soy capacidad de amar, pero no en mis formas o circunstancias particulares, sino que vivo esto en lo que es mi esencia. Con una gran potencia interior, porque me encuentro insertado en el fondo mismo de la vida, de todo lo que existe. Llego a descubrir que todo eso que vivo es a su vez expresión de otra cosa, que yo soy y que voy vislumbrando. Este es el punto superior de la unidad total. Son tres planos, el plano de la personalidad, el plano de la individualidad y el plano de la unidad. Se puede empezar desde abajo e ir subiendo los escalones, o se puede empezar desde arriba, cuando yo me descubro ser una totalidad en Dios, y también se puede empezar desde un punto o desde otro. Bien. Y ahora viene el famoso ejercicio de centramiento. Para realizar este ejercicio de centramiento, que ahora lo vamos a hacer, es necesario estar vivos por dentro, despiertos, intentando que la secuencia que vamos a vivir ahora la pueda vivenciar interiormente. Si sentimos un ruido en el ambiente, lo aceptamos como algo natural y no dejamos que nos distraiga. Lo que tengo que hacer para practicar este ejercicio de centramiento, que lo puedo hacer en cualquier momento del día, es estar sentado cómodamente en una silla. Con la espalda recta, mi espalda tiene que estar recta, no tensa, sino recta, no confundamos. Entonces, una respiración más bien baja, ¿no? Más bien centrada en el vientre, ¿no? Porque yo puedo respirar acá arriba, ¿no? O puedo respirar aquí en el vientre. Se puede hacer de alguna manera. Tratemos de respirar desde el vientre. Tomando conciencia de mí mismo aquí y ahora. Atenta y despierta. Y vamos a ver cómo es la secuencia del ejercicio. Después que me senté con la espalda derecha, que comencé a respirar lentamente, inspirar y expirar, centrándome en estos movimientos de mi estómago, ¿no? De mi vientre, de respiración baja. Hago varias respiraciones, profundas y lentas. Cierro los ojos. Ustedes vayanlo haciendo desde sus casas. Yo se los voy relatando, ¿no? Al sacar el aire, voy a sentir cómo todo el cuerpo se afloja. Y va quedando en una total comodidad. Dejamos que la respiración sea totalmente libre. Sintiendo el gusto de respirar. Como si en ese respirar se expresara todo nuestro ser. Seguimos ese movimiento libre de la respiración. Que se produce espontáneamente. Este movimiento produce un estado de bienestar, de placer. Observo el movimiento. Cómo suben y bajan el vientre y el pecho. También puedo tomar el aire, ¿no? Por la nariz. Y ver cómo se hincha mi pecho. Y soltar. Y ver cómo se expande mi estómago. Observando este movimiento, voy a tomar conciencia, ¿no? De esa fuerza que hace mover el vientre y el pecho. Hay una fuerza que funciona sola. Y es muy agradable. Ella hace que el vientre y el pecho suban y bajen. Prestamos atención a esta fuerza. Esta fuerza que origina este movimiento. Y descubrimos que procede de la parte de atrás. Donde está nuestra espalda de atrás. Esta fuerza rítmica que va y viene. Esta fuerza es una fuerza de la vida. De toda la vida. Que respira en nosotros. Y viene de atrás. Esta fuerza es como una ola de un océano de vida. Es la vida. La fuerza de la vida. Que respira en mí. Detrás de esta fuerza. Existe un campo muy grande de energía. Un campo inmenso de energía. Este incesante ritmo respiratorio procede de ahí. De este campo. Que está atrás. El movimiento de mi respiración es como una ola. De esa fuerza. De ese océano. Todo el poder de la vida está en el movimiento de mi respiración. Del mismo modo que todo el poder del mar está en cada ola. Continúo respirando. Continúo respirando. Y ahora me voy a centrar y enfocar mi atención en el pecho. En mi pecho. Y voy a imaginar que estoy delante de una persona a la que quiero en particular. A la que le expreso mi cariño, mi amor. De tal manera que sentimos el amor, el cariño, el gozo, la alegría. También podemos expresar este amor hacia Dios. Y sentimos ese amor. Ese amor que sentimos. Esa alegría viviente que nos hace sentir llenos de gozo. Viene de un fondo. Que está detrás de lo que sentimos. Y es como un sol. Un sol luminoso. Profundo. El amor que sentimos es como la manifestación de unos rayos de este sol. Nos situamos en este sol. Dejando ahora aparte la imagen de la persona. Que me sirvió para conectar con este amor. Dejamos aparte toda imagen, toda idea. Y nos situamos en este sol. Que es amor. Felicidad profunda. Felicidad profunda. Es algo que ya está ahí. Es algo que ya es. El sentir es lo más importante. Solamente sintiendo. Solamente sintiendo. Solo mirando y sintiendo. Mirando el sentir. Sin pensar. De este sol. De este sol es de donde surge toda posibilidad de amor, de alegría, de felicidad, de plenitud. Eso que vivimos. Eso que vivimos, lo somos. Eso está siempre presente. Y cuanto más nos centramos en eso, más intenso, más profundo, más elevados ese amor y esa felicidad. Ese gozo es lo que soy. Vamos a pasar ahora a la mente. Voy a sentir en mi mente como una luz expandida, un espacio de luz, de un color azul, eléctrico, intenso. Desde este azul viene toda la capacidad de comprender, de saber, de conocer. Es pura claridad. No tiene forma. Pero es de donde surgen todas las formas. No hay ideas. Pero es de donde surgen todas las ideas. Es solo pura luz del entendimiento. Es pura luz de la inteligencia. Seguimos respirando, atentos a la respiración y nos mantenemos atentos en este nivel de pura luz. Desde aquí, todo lo podemos comprender fácilmente. Del mismo modo que desde la zona del pecho, del fondo del pecho, desde ese sol, todo es alegría, todo es felicidad. Claridad. Claridad. Luz de la mente. Nadie nos puede quitar eso que somos. Seamos conscientes de la fuerza de la fuerza de la vida a través de la respiración, del gozo, del amor a través del pecho. De la luz de la luz de la luz de la luz de la inteligencia a través de la cabeza. Y ahora nos quedamos así, presentes, en silencio, sin pensar nada. Solamente siendo la conciencia de nuestra presencia. Y nos vivimos enteros, de arriba a abajo, muy presentes, en una simple conciencia de ser, aquí y ahora, que surge del silencio, que emana de este profundo silencio. Sigo respirando profundo y lentamente abro los ojos y tomo conciencia de lo exterior, pero manteniéndome consciente interiormente abierto a todo esto. Muevo los brazos, las manos con calma, manteniendo esta conciencia de lo que soy y tratando de que eso que soy se exprese. Hablo desde ahí, me muevo desde ahí, me río desde ahí, salvo de mis estructuras habituales, funciono desde ahí, desde este fondo profundo que soy yo mismo. Bien, ese es el ejercicio de centramiento. Vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el ejercicio de centramiento. Es importante aprender a respirar a través del vientre, porque es como que eso tiende a tranquilizarnos más. Algunos respiran más con el pecho y otros más con el vientre. Por eso, en el ejercicio se puede respirar con el pecho y el vientre, o con el pecho solo, o con el vientre. La respiración del vientre es relajante. Y la del pecho tiende a ser más estimulante. Por eso, cuando estamos preocupados, respiramos por el pecho. Y cuando estamos más relajados, respiramos por el vientre. Bien. Pero uno puede hacer este ejercicio respirando como pueda. Al principio no se torturen tanto en cómo están respirando, ¿no? Si le sale bien o mal, allá después solo va a salir solo eso, ¿no? Lo importante es tomar conciencia de la fuerza, del movimiento que provoca la respiración. Porque así descubro cómo esa fuerza viene de ese fondo, desde atrás. Y luego, si le sale bien o mal, allá después de atrás. Y luego, si le sale bien o mal, allá después de atrás. Y luego, si le sale bien o mal, allá después de atrás.